Y no vimos la programación, hay información de último minuto desde el Palacio de Miraflores. Allá está nuestra reportera, Eyni Ángel. Adelante, Eyni. Hola, buenas tardes. El contacto lo establecemos a esta hora desde el Palacio de Miraflores. En efecto, se da inicio a la 23ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio para los Pueblos, ALBA-TCP. Allí vemos entonces el recorrido que inicia el presidente Nicolás Maduro Moros en compañía de los distintos mandatarios. Podemos ver en las imágenes el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel. También lo acompaña el primer ministro, Rúzbel Esquerri. Y además los distintos mandatarios que integran este bloque regional. Vemos entonces en las imágenes este recorrido que realiza el Jefe de Estado, también en compañía del presidente de Bolivia, Luis Arce. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, acompañado de los jefes de Estado y de Gobierno de los países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela. A la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP. A continuación, palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, no había una mejor forma de recibirlo, hermanos de América Latina y el Caribe, que con el golpe larense del occidente del país. Fusión de los ritmos originarios de los pueblos indígenas, de nuestros abuelos que llegaron de África, y es el ritmo profundo de la tierra del Estado Lara. Vamos a darle un aplauso al Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos Teresa Carreño, a su director Israel Girón, a Jesús Bosque, con el tema Fusión Latinoamericana. Muchas gracias por llenarnos de ese espíritu bonito, de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestro canto. Nuestro canto que es un clamor y una voz a la vez. Voz, ritmo de los pueblos que conformamos nuestra América, América Latina y Caribeña. Bienvenidos, presidentes, primeros ministros, jefes y jefas de delegación presentes. Presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora. Presidente y comandante, Daniel Ortega Saavedra, de Nicaragua. Primer ministro, Ruth Beresquerri, de la Mancomunidad de Dominica. Primer ministro, de San Vicente y la Granadina. Primer ministro, Gaston Brown, de Antigua y Barbuda. Primer ministro, Filipe Joseph Pierre, de Santa Lucía. A los ministros, jefes de delegación de nuestra hermana Granada, Joseph Andal. A Norgen Wilson, jefe de delegación de San Cristóbal y Nieves. A la República de Honduras, que participa como invitada especial. Y su jefa de delegación, la embajadora Scarlett Romero Cantarero. A todos y todas. Bienvenido, bienvenida. Igual, compañeros presidentes, primeros ministros, jefes de delegación. Tenemos una invitación y una presencia muy especial. Se trata de líderes y lideresas de movimientos sociales que participaron en la cumbre de la Alternativa Social Mundial. Bienvenido. De Brasil, Estados Unidos, Angola, Chile, Estados Unidos, Puerto Rico, México, Argentina, Guatemala, Perú, Venezuela, del sur global, de nuestra América y del sur global. Y del norte también. Cumpliendo una agenda muy importante, maravillosa, para nuestro gran movimiento, que nació precisamente un 14 de diciembre del año 2004. Ya vamos este año a cumplir 20 años de la fundación por parte de los comandantes Fidel Castro Ruz y Hugo Chávez Frías, que nació como una alianza de gobiernos y de pueblos ante el neoliberalismo. En aquella fase ascendente de surgimiento de gobiernos progresistas, nacionalistas, populares, revolucionarios, en toda nuestra América. Y que fue uniendo a gobiernos y pueblos a lo largo y ancho de aquellos años, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, obra de nuestros dos comandantes. Allí estuvimos acompañando esa iniciativa y el ALBA ha demostrado una gran capacidad para estar en el centro de la verdad, por el derecho de los pueblos al desarrollo, a la independencia, a la paz, a la democracia, a la libertad, a la soberanía. En fin, por el derecho a la vida, el ALBA, que nació como una alternativa al neoliberalismo, se ha convertido en una gran alianza para la vida de nuestros pueblos. Hemos tenido una reunión privada, pudiera decir, una de las mejores reuniones en que he estado, con intervenciones brillantes, lúcidas, estelares, de presidentes, primeros ministros, y precisamente le decía que nos reunimos en el Salón del Perú, aquí en el Palacio Presidencial de Miraflores, en la Casa Presidencial de Miraflores. Ese Salón Sol del Perú es en homenaje precisamente a Bolívar, a Sucre, al Perú. es el sol del Perú, el sol de los Incas. Porque este año, como recordábamos, no solo se cumplen 20 años del nacimiento de nuestra alianza, este año se cumplen 200 años de la campaña de liberación del Perú, de las batallas de Junín y Ayacucho, que fueron las batallas definitivas de la liberación de Suramérica y de nuestra América, del Imperio Español, la derrota del Ejército Imperial Español, luego de 300 años de genocidio, masacre, colonialismo, esclavismo y racismo. 200 años. Y precisamente nuestra América, 200 años después, sigue siendo la América rebelde, levantisca, lúcida, dispuesta a la lucha con sed de justicia, de independencia y lista para conquistar sus nuevos caminos de felicidad, prosperidad, progreso como una región de paz independiente y soberana. independiente y soberana. Hoy más que nunca independiente en lo político, en lo cultural. Hemos repasado nuestra agenda. Hemos recibido la propuesta de nuestro secretario general, Jorge Arriaza, recientemente descendado como secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, compañero Jorge Arriaza. El equipo de la Secretaría General ha hecho un trabajo extraordinario de consulta, de diálogo, conversaciones, de comunicación directa, país por país, presidente por presidente, primer ministro por primer ministro, de todas las cancillerías, para establecer una agenda actualizada a los tiempos que estamos viviendo y una agenda que nos permita marchar juntos gobiernos, pueblos, países del alba rumbo a objetivos superiores en todos los campos de la geopolítica, de la economía, de las finanzas, de la salud, de la educación, de la cultura, de las telecomunicaciones, de la producción de alimentos, del desarrollo industrial, con una visión unitaria, pasar de la visión solo de integración, que es importante, lo veíamos en la reunión privada, la visión de la integración de nuestros países en base a proyectos concretos a una visión superior, que es la visión original de los libertadores y de las libertadoras, la visión de construir la unión de nuestra región, la unión de nuestros pueblos, lo decíamos en estos días, compañeros presidentes, porque logramos en ese momento estelar del alba, en el momento estelar de Petrocaribe, dar el gran paso histórico luego de 200 años y fundar la CELAP, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, aquí están varios de sus fundadores, el comandante revolucionario Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, fundador de la CELAP, buenos recuerdos de la cumbre de México, de la cumbre de Caracas, de la cumbre de Santiago de Chile, de la cumbre de Cuba, de La Habana, aquí hay varios primeros ministros, fundadores, Rubén Esquerri, Raúl González, yo modestamente participé, compañero Arce, como canciller del comandante Chávez y aprendí muchísimo de ustedes, los fundadores y siempre pensé lo que creo que debe ser un gran objetivo hoy y está presente de manera especial la República de Honduras que hoy es presidente de la CELAP, avanzar en fortalecer nuestra comunidad de estados latinoamericanos y caribeños como un gran objetivo de corto y mediano plazo, pero plantearnos el sueño de los libertadores que algún día podamos tener la fuerza, la capacidad, la voluntad, la independencia política para pasar de una poderosa comunidad de estados latinoamericanos y caribeños a una confederación de pueblos, de estados, de gobiernos de América Latina y el Caribe. Una nueva CELAP donde esté Puerto Rico también, donde venga Puerto Rico como nosotros, como un nuevo Estado libre, soberano, independiente, Puerto Rico libre. Jamás olvidemos que es una agenda pendiente de los libertadores de América de Bolívar, de San Martín, de Sucre, de Morazán, de José Martín, la independencia absoluta de Puerto Rico, no al colonialismo en Puerto Rico, no al vasallaje, no al esclavismo. son sueños que se van haciendo realidad en base a una batalla intensa de ideas, la batalla de ideas, a una batalla cultural, en base a una batalla de los pueblos. Sin pueblos somos todos, sin pueblos como el cuento del borrachito, no somos nada. Así que hemos tenido esta conversación en privado y hemos recibido algo maravilloso. Compañeros, primeros ministros, compañeros presidentes, compañeros y compañeras jefas de delegación, movimientos sociales, el alba tiene que ser gobiernos, países, pero sobre todo pueblos, movimientos sociales en las calles, movilizados, con banderas de lucha. Hemos recibido una propuesta extraordinaria con siete líneas de acción que hemos denominado la agenda alba dos mil treinta. Las grandes metas de aquí del corto plazo, del mediano plazo dos mil treinta o más. Es una agenda bastante completa, compañeros, ya hemos avanzado en el debate de algunos de sus componentes. Hoy hay un documento de arranque de esta agenda dos mil treinta para ser estudiado, ventilado y ojalá aprobado como guía, como ruta de acción de nuestros gobiernos, países y pueblos. Esa agenda de acción tiene siete elementos principales. Primero, la creación de una agencia de cooperación y desarrollo, Alba TSP, para hacer una ofensiva multilateral, mundial, para captar recursos recursos en el mundo para proyectos de desarrollo integral de nuestro país. Una iniciativa nueva que estoy seguro si la aprobamos va a salir bien. En segundo lugar, estudiar y aprobar el plan que se ha elaborado de relanzamiento de Petrocaribe en la nueva etapa. luego del bombardeo de misiles, de sanciones desde Estados Unidos que pretendió destruir Petrocaribe. Lo detuvo, pero no lo destruyó. Petrocaribe se recupera, se relanza y volverá, volverá, volverá. En tercer lugar, la aprobación del plan Alba Alimentos para seguir insistiendo en el tema de la autosuficiencia en la producción de alimentos en nuestros países. El tema de la semilla orgánica, suficientes semillas orgánicas para la plantación de nuestras tierras y planes conjuntos. El tema de los fertilizantes, no contaminantes, que no envenenen la tierra ni el ser humano. El tema de las maquinarias agrícolas. El tema de las aplicaciones científicas y técnicas para mejorar las capacidades productivas de nuestros pueblos. Los temas de financiamiento para la producción de la comercialización de los productos. Es un gran tema, el tema de alimentos, vital para la independencia de nuestro país, para la estabilidad y para la felicidad de los pueblos. En cuarto lugar, en definitiva, presidente Arce, lo digo por Bolivia, que fue el proponente del tratado de comercio de los pueblos, culminar exitosamente y firmar y adoptar definitivamente el tratado de comercio de los pueblos para establecer a los países alba como zona de comercio justo y complementariedad económica. Tomando las asimetrías, respetando las asimetrías, respetando los niveles de desarrollo de cada país, como sólo el alba puede determinarlo, lo decía Díaz Canel, presidente de Cuba, sólo el alba puede lograr el milagro del equilibrio, del respeto. Aquí no hay países grandes y pequeños, aquí no hay países que quieran hegemonizar o dominar a unos o a otros, aquí todos somos iguales, en el alba somos hermanos iguales y en ese sentido podemos desarrollar una nueva ética para el desarrollo del comercio, las inversiones y la economía, una nueva ética y demostrar que esa nueva ética tiene aplicación práctica y resultados exitosos. En quinto lugar, un programa especial científico, de desarrollo científico compartido, cultural y comunicacional, académico, y están proponiendo una idea que pareciera maravillosa para la integración del conocimiento universitario, de la ciencia, la tecnología, luego de haber logrado los milagros de, con el método Yo Si Puedo, de la alfabetización de la región ALBA y muchos otros milagros educativos, que sería la fundación de la Universidad de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. La Universidad de los Pueblos del ALBA, un proyecto motivante, fortalecedor. En sexto lugar, hacer el relanzamiento del plan ALBA Salud, con todas sus implicaciones de formación de médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, etc., y de preparación de servicios de salud primaria y familiar a nuestros pueblos en la profundidad de los barrios y de las comunidades. Y en séptimo lugar, la Agenda ALBA 2030, avanzar en la creación de una agencia del ALBA para la mitigación de los impactos del cambio climático, de la emergencia climática que ya padecemos. Se asombraron muchos de los primeros ministros por el calorón que está pegando en Caracas. Estamos haciendo esta cumbre esta tarde con 34 grados centígrados a la sombra. Nunca antes en Caracas. Compañero Comandante Daniel, por lo menos cinco grados Díaz-Canel, Pierre, Gaston, por lo menos cinco grados de más comprobado en todas las ciudades y pueblos de Venezuela y estoy seguro que así es en toda nuestra región. Ya no solo es el cambio climático para mal, producto del capitalismo voraz y el modelo de desarrollo destructivo. Ya es una emergencia climática como bien lo advirtió aquel profeta en 1992 en Río de Janeiro, Fidel Castro Ruh. O aquel profeta en Copenhague en 2009, Hugo Chávez Frías. Así que esta agenda 2030, ALBA 2030, es una agenda integradora, unionista, motivante. Hoy el mundo se mueve en un gran cambio civilizatorio. Hay un gran cambio de la geopolítica y de la civilización humana. Va junto. Uno influye en el otro. el cambio de la geopolítica es el cambio del poder mundial. Cambia el poder, surge un nuevo mundo, mundo pluripolar, multicéntrico, nuevas potencias emergentes que traen el aliento de siglos hasta de milenios ya en su fuerza creadora. surgen los brits como gran polo integrador de la diversidad de los continentes y las regiones. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y ahora se integran otros países. y los brits lo que tiende es a consolidarse en calidad y en cantidad también. Ya los brits reúnen una inmensa población y casi el 40% del PIB y los países emergentes de mayor poder comercial, de mayor poder financiero. Hay un movimiento acelerado en la geopolítica en el poder mundial y grandes amenazas pero también hay grandes cambios civilizatorios en la conciencia del mundo. Van surgiendo los nuevos valores de un mundo que está naciendo de un nuevo orden internacional y el ALBA ya está conectada con el nuevo mundo, con el nuevo poder y con esa nueva civilización. No tengo duda. Es más, creo que el ALBA puede asumir asumirse a sí misma como parte de los países y de las regiones fundadoras del nuevo mundo que están haciendo, del nuevo orden internacional multipolar pluricéntrico. Tengamos conciencia de dónde estamos, quiénes somos, de dónde venimos, de la fuerza que reunimos aquí, de los pueblos, hace cien años surgió el fascismo y el nazismo, cien años después resurge desde el capitalismo y desde las posiciones de extrema derecha el neofascismo, el fascismo otra vez. Cien años después habría que estudiar secretario general, compañeros presidentes, compañeros primeros ministros, jefas y jefes de delegación, movimientos sociales, habría que estudiar el fenómeno, yo, Pedro, usted, dile, manos de los sancos, compañeros, compañeras, habría que estudiar el fenómeno de el surgimiento del fascismo hacia cien años, similitudes y diferencias con esta época histórica, compañero profesor Ramón Grotfowell, profesor de la Universidad de California en Estados Unidos, puertorriqueño, orgullosamente puertorriqueño, estudioso de la geopolítica, había que estudiar similitudes y diferencias, yo se lo digo al pueblo de Venezuela que nos está viendo en este momento, y se los digo a los pueblos de América Latina y del Caribe y más allá, que a través de Telesur nos ven en español, en inglés, en portugués, en francés, en chino, en todos los idiomas, Telesur, y más allá canales de televisión, de radio, redes sociales del mundo, de todos los países integrantes del ALBA, ante la crisis de la hegemonía imperial, hegemónica, de Estados Unidos y Occidente, la carta que se están jugando es la guerra, el extremismo, el fascismo, el nuevo colonialismo, si no veamos a mi ley en Argentina, es el nuevo colonialismo, si se le puede poner nuevo al colonialismo, porque al final es el viejo monstruo, expoliador, saqueador, esclavizador de los pueblos, ya Argentina salió ayer, un millón de hombres y mujeres salieron a las calles en Argentina, a decir, no al fascismo, no a la venta del país, no a la destrucción de la educación pública, no a la destrucción de las redes sociales, la derecha en todos nuestros países, como que fuera el nuevo el odio. Yo solo recuerdo esa Maradona, compañero, yo hoy me traje este reloj, me permito mostrarlo, Daniel, es un buen momento, este reloj Humlock, lo usaba Diego Armando Maradona, es, un día Canel, regaló, un día, jueves 17 de mayo, 2018, en el cierre de la campaña electoral, entonces, del año 2018, 2018, y me dijo, en el momento, me dijo, Nicolás, te regalo mi reloj de la colección Maradona, para cuando te lo pongas, sepas que siempre voy a estar contigo, y es el día, desde aquí, desde el alba, para decir, Maradona está con nosotros, con su fuerza, confiamos en el pueblo argentino, y en sus fuerzas telúricas, en sus fuerzas históricas, para defender su proyecto de país, para defender la independencia de su país, para enfrentar el nuevo fascismo, para enfrentar este modelo colonial que le quieran imponer, para arrastrarlo al imperio estadounidense y al sionismo, así que es un gran tema, el surgimiento del fascismo, y de nuevas formas de colonialismo, y no estamos exagerando, solamente hay que verlo ahí, igualmente, el tema de Palestina, no es una guerra, es un genocidio, y la posición humanista, y me perdonan algunos de ustedes, cristiana, cristiana, profundamente cristiana, de solidaridad, acompañamiento y amor al pueblo noble de Palestina. Palestina vive, Palestina lucha, y Palestina prevalecerá. hacia el futuro, los grandes temas como el de Haití, y la necesidad de construir un modelo, hermanos y hermanas, desde el alba para acompañar a Haití, para apoyar a Haití, en el rescate de su democracia, en la construcción de su paz interna, de su estabilidad, no es con intervenciones militares o policiales, que va a llegar la democracia, la libertad y la paz y la recuperación social de Haití. No. Son 100 años, comandante Daniel, compañero Arce, compañeros del Caribe, 100 años de intervenciones militares, 100 años de masacre contra el pueblo de Haití, 100 años de dictadura, 100 años de intervencionismo, y ahí está el resultado. Vayamos con Haití. Es una deuda que tenemos. Vayamos con Haití a reconstruir la paz, la convivencia y la recuperación integral de nuestra hermana República de Haití. así que quiero de manera muy especial a nombre de todo el pueblo noble, hermoso y amado pueblo de Venezuela, darle la bienvenida a los países, gobiernos, integrantes del ALBA y a los movimientos sociales y dejar instalada esta cumbre número 23 en el año 20 de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América TSP. Bienvenido, queridos compañeros, queridas compañeras. Vamos entonces a proceder a escuchar las intervenciones, las propuestas sobre la base de los documentos presentados de las distintas delegaciones presentes. Si me permiten, no hemos almorzado, desayunamos a las 8 de la mañana, así que yo creo que podemos aplicar un método interactivo de hablar, debatir y almorzar. ¿De acuerdo? Levante la mano el que no esté de acuerdo. Aprobado, pues. Tiene la palabra el presidente de la República Socialista de Cuba, compañero Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Compañero. Querido hermano, Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela y anfitrión de esta oportuna cumbre de la ALBA TSP. Estimados hermanos comandante Daniel Ortega y presidente Luis Alberto Estimados hermanos primeros ministros Esquerri, Gaston, Ralph y Philip, representantes de la familia de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, estimado Arriaza, secretario ejecutivo de la ALBA TSP. En primer lugar, quiero dar las gracias por convocarnos en la hora de los hornos. Martí definía la hora de los hornos como ese tiempo revolucionario de estar juntos y cito sus palabras en la hora de previsión y ordenamiento de juicio amplio y acción cordial todos los que tienen un pecho con que arremeter y mente para ver de lejos y manos con que ejecutar y sin recelos y sin exclusiones y sin olvido de lo verdadero y de lo justo y sin antepatías tenaces es la hora de los hornos en que no se ha de ver más que la luz y precisamente el ALBA está dando luz. Invoco a Martí en esta tierra de libertadores porque nadie nos acercó más y mejor a Bolívar y a su ideal integracionista que trascendió por fin del sueño a la realidad de nuestra América cuando dos líderes profundamente bolivarianos y martianos como los cocomandantes Chávez y Fidel Castro fundaron esta alternativa al comercio de los neoliberales esta alianza de sueños que hizo tanto en tan corto tiempo a favor de nuestras naciones. Fidel tan preciso y justo en las palabras definió a Chávez como el mejor amigo que tuvo el pueblo cubano a lo largo de su historia. Ambos con sus develos y acciones en función de la emancipación y el desarrollo de nuestra América demostraron ser amigos y hermanos entrañables de todos los pueblos latinoamericanos y caribeños al plantar la semilla del alba primera concreción de una hermandad que aún tiene un prometedor camino por recorrer. Esta es la alianza de la solidaridad y de la cooperación vencedora del pragmatismo egoísta que sólo apuesta a las ganancias y al mercado. Es la alianza del milagro que hizo realidad proyectos aparentemente imposibles y proezas que en el orden social han beneficiado a millones de ciudadanos de la región. Es la alianza donde muchos encontraron por primera vez una respuesta a demandas que durante siglos no le ofrecieron los modelos de desarrollo donde el ser humano es algo secundario. Es la alianza de la unidad que nos permite enfrentar juntos desafíos y amenazas. Cuba siempre estará presente en el alba TCP porque por encima de los bloqueos y las dificultades que decretan los imperios e impone sin piedad el actual orden internacional profundamente injusto y exclusivo nuestra alianza ha probado cómo y cuánto se puede hacer desde el sur si esta solidaria integración prevalece. Queridos hermanos era impostergable esta reunión la coyuntura internacional y regional concita preocupación y nos convoca a la acción. De algún modo y en más de una ocasión todos hemos señalado los peligros de la impunidad con la que actúa Israel gracias a la complicidad y el apoyo del gobierno de Estados Unidos y a pesar de los graves riesgos de regionalización del conflicto en el Medio Oriente una seria amenaza para la paz y la seguridad internacional. Solo una mentalidad imperial un propósito intervencionista pueden dejar que la paz y estabilidad en esa región dependen en primer término de una solución amplia justa y duradera al conflicto israelí-palestino que contemple la creación de un Estado palestino soberano e independiente en las fronteras anteriores a 1967 con Jerusalén oriental como su capital y garantizar el derecho al retorno de todos los refugiados a su tierra. Desde esta tribuna de pueblos libres independientes y soberanos demandamos el ingreso inmediato del Estado de Palestina como miembro pleno de la organización de las Naciones Unidas. No podemos ser indiferentes ante el crimen cotidiano que hace 75 años se comete contra el hermano pueblo palestino. Nadie puede justificar la brutal escalada sionista de los últimos seis meses, las graves violaciones del derecho internacional humanitario, los crímenes de guerra y de lesa humanidad que han convertido una mínima franja de tierra habitada en campo de entrenamiento de un ejército sanguinario. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe cumplir su mandato y poner fin a la impunidad de Israel, potencia ocupante, antes que la cuestionable credibilidad de sus resoluciones asediadas por el veto imperial termine de desaparecer entre los escombros de Gaza. En 2014, ante hechos tan graves como los que nos indignan hoy, el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Rus, dejó escrito lo siguiente y citó, el genocidio de los nazis contra los judíos cosechó el odio de todos los pueblos de la tierra. ¿Por qué cree el gobierno de ese país que el mundo será insensible a este macabro genocidio que hoy se está cometiendo contra el pueblo palestino? ¿Acaso se espera que ignore cuánto hay de complicidad por parte del imperio norteamericano en esta desvergonzada masacre? Parecen palabras escritas para hoy. Por eso insisto que todos los pueblos del mundo deberíamos hacer propia la causa palestina. Hermanos persiste en su proyecto de dominación sobre nuestras tierras finanza y promueve la violencia la desestabilización y los discursos de odio ataca a las fuerzas de izquierda y progresistas y pretende borrar la historia de lucha y resistencia de los pueblos. Ante las pretensiones imperialistas reafirmamos el más absoluto compromiso con la unidad la defensa de nuestras soberanías y la paz. Reafirmamos la inquebrantable voluntad de continuar fortaleciendo a la CELAC. Reiteramos la más enérgica condena a la violenta irrupción de la policía ecuatoriana en la sede diplomática de México en Quito el pasado 5 de abril. Esta violación del derecho internacional de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del derecho al asilo de la soberanía del entrañable México es absolutamente injustificable. Instamos a restituir al vicepresidente Jorge Glass a su condición previa al asalto de la Embajada Mexicana y a reencauzar su caso en correspondencia con el derecho internacional. A 10 años de la adopción en La Habana de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz llamamos al respeto y estricto cumplimiento de sus postulados. Que la región siga siendo reconocida internacionalmente por su compromiso con la paz y la estabilidad regional es un asunto de la máxima importancia para el presente y el futuro de los pueblos. Estimados amigos, queridos hermanos de nuestra América, en nombre del pueblo, partido y gobierno cubanos, felicito al pueblo venezolano por el desarrollo del nuevo proceso electoral en un clima de paz y en apego a su constitución. Lo han logrado a pesar de los intentos de algunos sectores de acudir a la violencia y retomar los fracasados métodos que tanto dolor y luto causaron más de una vez a las nobles familias venezolanas. No hablamos de planes antiguos, son tan recientes como la intentona de magnicidio contra el hermano Maduro hace apenas un mes. Acompañamos firmemente la denuncia oportuna de los hermanos venezolanos sobre estos planes que tratan de impedir que el proceso electoral se desarrolle en un clima de paz y seguridad. Rechazamos una vez más las injerencias e imposiciones externas que pretenden influir en el funcionamiento de las instituciones venezolanas. Denunciamos la aplicación de medidas coercitivas unilaterales por los Estados Unidos violatorias del derecho internacional y reclamamos que sean levantadas en su totalidad de forma inmediata, permanente y sin condiciones. Expresamos el reconocimiento y todo el apoyo solidario a los hermanos nicaragüenses que resisten el asedio mediático y los intentos injerencistas del imperialismo y sus aliados para quebrantar su orden constitucional. Al Estado Plurinacional de Bolivia extendemos el respaldo y la solidaridad en la defensa de su soberanía sobre sus recursos naturales y frente a los intentos desestabilizadores. La hermana República de Haití enfrenta una nueva y muy grave crisis. La comunidad internacional tiene una gran deuda con su pueblo y ha sido forzado a pagar injustamente un alto precio por protagonizar la primera revolución social del continente. Haití necesita asistencia y cooperación para el desarrollo que resulten verdaderas, suficientes y efectivas. Hay un tráfico ilegal de armas y municiones hacia Haití procedente de Estados Unidos que debe detenerse. El pueblo haitiano tiene derecho a encontrar una solución pacífica, sostenible y duradera a los desafíos que enfrenta basada en el pleno respeto a su libre determinación, soberanía e independencia. Cuba ha ofrecido cooperación fraternal y desinteresado Haití en áreas de gran impacto para su pueblo. Aún en las circunstancias actuales mantenemos una brigada médica allí que brinda servicio a los haitianos que lo necesiten. Hemos propuesto a través de la CELAC la creación de un fondo internacional único de solidaridad para la recuperación de Haití que se nutre de los aportes de la comunidad internacional y atienda las prioridades del pueblo haitiano. Las instituciones bancarias internacionales deberían canalizar contribuciones para ese fondo. La deuda de Haití debe ser condonada. Refrendamos igualmente las justas demandas de reparación y compensación por los daños de la esclavitud y el colonialismo de los hermanos caribeños que necesitan y merecen un trato justo, especial y diferenciado. apoyamos el derecho a la independencia del pueblo puertorriqueño y manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo argentino. El Caribe encontrará siempre en el ALPA TCP un aliado en la defensa de sus intereses y reclamos. Agradecemos el firme respaldo de la alianza a la lucha por el fin del genocida y legal bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano arreciado a niveles extremos en los últimos años. Apreciamos igualmente el valioso apoyo a la legítima demanda de excluir a Cuba de la arbitraria lista unilateral de estados supuestamente patrocinadores del terrorismo. Nuestra lucha continuará año tras año hasta que el gobierno de Estados Unidos levante esa política cruel, inmoral e injustificable. El pueblo cubano merece vivir en paz y en igualdad de condiciones demostrar todo lo que seríamos capaces de avanzar y construir en socialismo. Queridos hermanos, a medida que avanza el 2024 se mantienen y aún crecen las amenazas y los desafíos para la revolución cubana. Pero 65 años de resistencia y creación heroica no pasan en vano. Enfrentamos cada día con el ímpeto de lucha y de trabajo que caracteriza a los revolucionarios y con la experiencia ganada de más de 150 años de lucha junto a la ejemplar generación histórica que encabeza el líder de la revolución general de ejército Raúl Castro Ruz quien al conmemorarse otro aniversario del triunfo de 1959 ha exaltado por encima de tantas virtudes del bravo pueblo cubano la sagrada unidad que está en la base de cada triunfo sobre el imperio vecino que además nos desprecia al terminar sus emocionadas palabras de ese día Raúl transmitió una síntesis de los aprendizajes de los años de combate revolucionarios Juan Tua Fidel y expresaba la importancia decisiva de la unidad no perder la serenidad y la confianza en el triunfo por insalvable que parezcan los obstáculos poderosos de los enemigos o grandes los peligros aprender y sacar fuerzas de cada revés hasta transformarlo en victoria hoy digo ante ustedes hermanos de la alianza bolivariana que 2024 será también un año de triunfos y resultados de unidad y avances no renunciaremos a nuestros sueños ni traicionaremos el legado de los héroes vivos o muertos de nuestra América nos acercamos al vigésimo aniversario de la fundación de esta alianza emancipadora y unitaria impulsada con éxito por dos grandes inolvidables eternos líderes de nuestra América el comandante Hugo Chávez Fría y el comandante en jefe Fidel Castro Juz lo hacemos con el compromiso renovado de continuar trabajando en su consolidación y en la preservación de su esencia humanista y social lo hacemos inspirado en el ejemplo que nos da cada día el general de ejército Raúl Castro nuestro compromiso con la integración y la unidad es invariable y desde ahora también con la agenda 2030 seguiremos trabajando sin cansancio por un alba de victorias por un alba de paz y unidad por un alba de solidaridad y cooperación pueden contar siempre con la modesta pero decidida contribución de Cuba hagamos realidad los sueños de los fundadores de esta alianza en esa unión está y estará nuestra fuerza hasta la victoria siempre juntos somos invencibles muchas gracias juntos somos invencibles y juntas a las mujeres más invencibles todavía Cuba la siempre Cuba rebelde revolucionaria histórica ejemplar de aquí queremos enviar un saludo muy especial al general de ejército Raúl Castro Rus desde el alba el aplauso la admiración el reconocimiento de a todo el pueblo de Cuba hermano pueblo de Cuba que resiste creativamente el recrudecimiento del más criminal asedio de la más criminal agresión que en el tiempo se haya conocido de los últimos milenios pero Cuba está firme de pie luchando resistiendo y vamos juntos a mejorar juntos unidos ahora quiero entregarle la palabra a el compañero presidente Luis Arce Catacora presidente del estado plurinacional de Bolivia bienvenido compañero muchísimas gracias y buenas tardes a todas a todos saludar en primer término al hermano Nicolás Maduro Moros presidente de la república bolivariana de Venezuela saludamos también al hermano Miguel Díaz Caner Bermúdez presidente de la hermana república de Cuba al hermano Daniel Ortega Saavedra presidente de la república de Nicaragua de Nicaragua saludamos saludamos a nuestro hermano Ruzbel Scherri primer ministro de la man comunidad de Dominica al hermano Gastón Brown primer ministro de Antigua y Barbuda saludamos al hermano Ralph González primer ministro de San Vicente y las Granadinas al hermano Terence Estro primer ministro de la federación San Cristóbal y Nieves al hermano Dícon Michel primer ministro de Grenada al hermano Philip Pierce primer ministro de Santa Lucía a los jefes de delegación presentes a nuestro ejecutivo de la ALBA quiero transmitir a todas y todos los presentes en primer lugar un cordial y afectuoso saludo a nombre del pueblo boliviano de sus organizaciones sociales y de nuestro gobierno el cual tengo el honor de presidir hoy nos reunimos en un momento crucial de la historia marcada por desafíos globales sin precedentes y por serias amenazas a la paz mundial el mundo enfrenta la incertidumbre política social y económica exacerbada por los persistentes efectos negativos de la pandemia del COVID-19 por las consecuencias de la crisis multilateral y multidimensional del capitalismo y por la apuesta de una potencia situada en nuestro continente de que el incremento de gastos militares para fines externos y sus planes de desestabilización serán puertas de salida para restablecer lo que es su inevitable declinación hegemónica mundial por eso a unos meses de cumplir el vigésimo aniversario del alba tcp nos encontramos ante una oportunidad única para reafirmar nuestro compromiso con los principios fundacionales de promover el latinoamericanismo a través del desarrollo social económico político y cultural de nuestra región desde su creación en 2004 esta alianza ha sido un faro de esperanza para los pueblos de américa latina y el caribe promoviendo la hermandad la solidaridad la cooperación la complementariedad y la reciprocidad es en este sentido que deseo continuar mi intervención en este vigésimo tercer cumbre de jefes de estado y de gobierno del alba tcp invocando una acción firme y decidida por parte de nuestra alianza frente al inaceptable genocidio que se está desarrollando en la franja de gaza producto de la agresión de las fuerzas de defensa de israel contra el pueblo palestino porque es el pueblo palestino el que en la actualidad cuenta por miles y miles sus muertos y heridos es una vorágine de sangre y odio nunca antes vista en la historia reciente de la humanidad consecuentes con el legado de los comandantes lider castro y gochávez así como el legado de nuestros ancestros del vivir bien de la cultura de la vida del diálogo la paz y la justicia social desde el estado plinacional de bolivia proponemos que a través de la secretaría general del alba se estudie la posibilidad de uno en el marco del impulso de las grandes misiones sociales del alba tcp acordado en el 23 consejo político de las organizaciones sociales celebrado el pasado mes de septiembre en nueva york conformar una brigada internacional de apoyo al pueblo palestino que contaría con personal especializado en la atención de desastres y profesionales de la salud para luego extender su campo de acción a la educación la construcción la producción de alimentos ciencia y tecnología segundo ofrecer becas de estudio a nivel de pregrado y posgrado para estudiantes palestinos tres invitar al estado de palestina a incorporarse como miembro pleno de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra américa tratado de comercio de los pueblos alba tcp debemos recordar que en octubre del año pasado el alba tcp fue uno de los primeros bloques regionales que se pronunció ante la escalada de violencia en la franja de Gaza alertando la ya evidente violación de las normas del derecho internacional y los principios de la carta del derecho internacional de naciones unidas en medio de la intensificación del conflicto en aquella ocasión hicimos un oportuno llamado al diálogo y al respeto de las resoluciones de naciones unidas llamando que hoy se retiramos desde esta tribuna de paz la crisis humanitaria que hoy se vive en Gaza deja en evidencia el profundo deterioro del orden internacional y la inaceptable instrumentalización de sus instituciones en la tarde del jueves 18 de abril los esfuerzos por lograr una paz duradera en Gaza y el medio oriente en general fueron nuevamente aplastados por la tosudez de un solo país que haciendo uso de su poder de veto en el consejo de seguridad de naciones unidas impidió que fuera aprobada la resolución para el reconocimiento de palestina como estado miembro pleno de la onu que es un paso fundamental hacia la paz y la estabilidad en medio oriente la comunidad internacional debe demandar que el consejo de seguridad cumpla con el rol para que fue fundado y en el mediano plazo exigir su democratización el veto es una estructura que ya no es funcional en un contexto actual de tendencia hacia la multipolaridad y que por el contrario obstaculiza que se garantice la paz y perpetúa la impunidad de países como Israel que pretende extender el conflicto a nivel regional el veto es injusto inmoral y agrede los derechos del pueblo palestino el pueblo palestino tiene derecho a la autodeterminación y al ejercicio de su soberanía el reconocimiento de la palestina como miembro de palestina como miembro pleno de naciones unidas es un paso crucial hacia la paz y la estabilidad del medio oriente en varias ocasiones en diferentes foros internacionales hemos insistido en la necesidad de ratificar la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz hemos planteado incluso en la asamblea general de naciones unidas la necesidad de extender al mundo esta condición la paz y el diálogo deben ser los principios que conduzcan las relaciones entre los estados es imprescindible encaminando nuestros esfuerzos a lograr una convivencia pacífica en el planeta por otro lado en días pasados en el seno de la CELAC y de la OEA la inmensa mayoría de los países del continente americano condenamos con fuerza la violenta irrupción de la policía ecuatoriana en la sede de la embajada de los Estados Unidos mexicanos en Quito un hecho sin precedentes en el derecho internacional que no debe quedar en el olvido ni en la impunidad este vergonzoso y repudiable hecho constituye una grave violación de la convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas de 1961 especialmente lo referido a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas por otra parte el secuestro del ex vicepresidente Jorge Glass atropella el derecho humano al asilo que le asiste de acuerdo a las convenciones de asilo de 1933 y 1954 con este inexcusable proceder en Ecuador se ha ultrajado una de las instituciones jurídicas más importantes y sólidas de carácter pacífico y humanitario y con más larga tradición en nuestro continente especialmente en México que nos ha aislado a muchas y a muchos latinoamericanos entre ellos yo mismo la violencia no tiene ni tendrá justificación nunca bajo ninguna circunstancia debemos permitir que lo ocurrido en la embajada mexicana en Quito pueda convertirse en un precedente que guíe las relaciones entre los estados asimismo quiero dejar constancia de nuestro cariño por el pueblo ecuatoriano por los lazos históricos de amistad que nos unen esta condena no es contra ellos sino contra cualquier acción que afecte la hermandad confianza y unidad de nuestros pueblos hermanos en nombre del pueblo y el gobierno boliviano quiero expresar una vez más toda nuestra solidaridad con México con el pueblo mexicano con el hermano presidente López Obrador nuestra hermana Alicia Bárcena y quienes defendieron la embajada mexicana en Quito hermanas hermanos hace pocos días la amenaza la amenaza a la paz mundial ha aumentado Estados Unidos ha aprobado 95 mil millones de dólares para apoyar a Ucrania Israel y Taiwán esa es una clara señal de que se seguirá buscando la desestabilización de Europa del Este del Oriente Medio y del Asia con la violencia como principal herramienta antes que transitar por el camino de la diplomacia el diálogo y la política se opta por el camino de la guerra y el armamentismo ojalá esa cantidad de dinero y todos los miles de millones de dólares que hacen invertido en similar propósito se destina a combatir el hambre la extrema pobreza y las desigualdades alcemos nuestras voces en condena a estos hechos y en el marco del Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia de la Paz reafirmemos el compromiso de los países miembros del ALBA TSP de promover la paz la estabilidad política, económica y social y desarrollo sostenible de la región y del mundo los triunfos de la diplomacia de paz en mi país denominada Diplomacia de los Pueblos por la Vida ciertamente nos llenan de orgullo no obstante existen otros temas que no dejan de preocuparnos en el contexto regional de las relaciones internacionales vinculados también a la injerencia extranjera en asuntos internos de nuestros países particularmente en Centroamérica y a la deliberada imposición de bloqueos embargo sanciones y medidas coercitivas unilaterales contra varios países de la región entre ellos Cuba Venezuela y Nicaragua el pasado 15 de diciembre a través de un comunicado de la Alba TSP rechazó enérgicamente los actos de injerencia e intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de Honduras igual presión ha ejercido ese país sobre varias naciones centroamericanas el pasado 20 de diciembre el departamento de Estado en una suerte de homenaje al bicentenario de la doctrina Monroe anunció una ronda de sanciones dirigidas a 14 ciudadanos latinoamericanos entre ellos civiles de Guatemala Honduras Nicaragua y El Salvador vinculados a varios de ellos a procesos electorales o esferas de gobierno el 12 de febrero del presente año Estados Unidos se apropió ilegalmente de una aeronave perteneciente a la empresa venezolana Eptasur bajo el pretexto del bloqueo al que unilateralmente Estados Unidos ha sometido al hermano pueblo de Venezuela otra acción de este carácter tuvo lugar en los últimos días cuando de manera arbitraria el gobierno de Estados Unidos decidió revertir la licencia que facilita las operaciones de Venezuela en el sector de petróleo y gas en ese contexto es necesario también recordar a Washington que hace 200 años los pueblos de América Latina y el Caribe conquistamos nuestra independencia y plena libertad tras una épica gesta emancipadora sólo comparable con las grandes campañas militares de la historia de la humanidad hoy esos principios son absolutamente insenunciables en virtud a lo antes expuesto y en apego a la sensatez y a los principios básicos del derecho internacional tantas veces mellado desde el Estado Plinacional de Bolivia demandamos 1 respeto al principio de igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos consagrados en el párrafo 2 del artículo 1 y artículo 55 de la Carta de las Naciones Unidas 2 el cese de las políticas injerencistas e intervencionistas de Estados Unidos y la Unión Europea hacia América Latina y el Caribe 3 el cese a la imposición de bloqueos embargos y medidas coercitivas unilaterales contra nuestros pueblos y otros pueblos del mundo que sólo han conseguido truncar el derecho que nos asiste a procurar un desarrollo sostenible para nuestras naciones el retiro de Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo número 4 número 5 el cese del financiamiento de Estados Unidos a los planes militares y de subversión ideológica que se tienen aprobados para continuar el genocidio contra el pueblo palestino para forzar una salida militar en el conflicto rusa-ucraniano y para seguir alimentando la idea de que Taiwán no es de China en medio de la crisis multidimensional del capitalismo y de la soberbia de un imperialismo avasallador que actúa tan sólo en función de sus intereses globales la construcción de un nuevo orden mundial debe dejar de ser una quimera para convertirse en una realidad la supervivencia de la humanidad y de nuestra madre tierra así lo demanda desde el ALBA TCP tenemos mucho que aportar para la edificación de nuestro orden mundial multipolar justo equitativo e inclusivo con pocos recursos nuestra alianza bolivariana ha alcanzado grandes logros en materia de educación salud energía intercambio comercial integración financiera comunicaciones alimentos vivienda deportes etcétera imaginemos por un momento cuánto más podríamos hacer si nos uniéramos o nos asociáramos a otros bloques regionales del sur global en el impostergable proceso de fortalecimiento del ALBA TCP debemos acercarnos al CARICOM a la Unión Africana a la Unión Económica Euroasiática y a los BRICS ya la tendencia es inevitable la economía mundial de tener como eje el Atlántico se está trasladando al Asia y Euroasia y lo dije en una anterior ocasión América Latina y el Caribe deben tener un lugar en la construcción de este nuevo orden multipolar el reordenamiento global demanda una nueva arquitectura financiera sin imposiciones ni condiciones que atenten contra la dignidad y la soberanía de los pueblos el ALBA TCP cuenta con mecanismos y experiencias de complementación económica que pueden contribuir de inmediato a ese cambio tan necesario sin lugar a dudas continuaremos en el camino de impulsar políticas conjuntas como bloque que se afirmen los principios de hermandad solidaridad complementaridad y reciprocidad que nos caracterizan y que constituyan en el corto plazo la base fundamental del fortalecimiento de nuestra organización en el marco de la agenda estratégica 2030 trazada para el beneficio de todos nuestros pueblos que viva el ALBA TCP en su 20 aniversario que viva la patria grande muchas gracias Ayaya Ayaya el ALBA Ayaya Bolivia bueno le he pedido al secretario general de el ALBA ¿no? eres tu secretario general claro tú tienes un rostro agradable secretario general no como el rostro horrible de Luis Almagro el alma horrible de Luis Almagro la conducta horrible de esa basura de Luis Almagro secretario general tomen nota de las propuestas porque muchas de estas ya vienen en el documento central pero me gustaría que votáramos alguna de ellas que han hecho el presidente Díaz Canel que ha hecho el presidente Lucho Arce Catacora y ahora entonces del Caribe llega la ofensiva ofensiva del Caribe Oriental vamos a darle la palabra a nuestro hermano compañero fundador del ALBA y de la CELAP primer ministro Rúzbele Kerry bienvenido bienvenido gracias de ser lo más breve posible quisiera reconocer a la presidencia de Cuba Nicaragua Bolivia mis colegas los primeros ministros queridos amigos encuentro muy contento de estar aquí esta noche me gustaría rendir tributo a los fundadores del ALBA presidente Hugo Chávez y el presidente Fidel Castro fueron estos dos caballeros los pioneros en muchos aspectos del desarrollo en este mundo y es gracias a su visión que se creó el ALBA crearon asimismo Petro Caribe y eran los proponentes principales del CELAC y vemos que todas estas instituciones se volvieron una realidad y han sido posibles para ayudar a todos los ciudadanos no solamente en nuestro hemisferio sino a nivel mundial por lo tanto quisiera rendir tributo a estos dos titanes del liderazgo político en nuestro mundo me considero muy afortunado como una persona joven de haberme sentado al lado de estas personas tan distinguidas y de poder asistido al progreso de la estructura del ALBA y de haberla extendido hacia el Caribe que habla inglés porque se ha creado un puente entre Latinoamérica y el Caribe y puedo decirles a todos y al resto del mundo sin ninguna contradicción que en nuestro tiempo en la historia nunca Latinoamérica y Caribe habían sido tarseganos nunca habían tenido tanta solidaridad como la tenemos ahora y por eso es que le rendimos tributo y homenaje al presidente Fidel Castro y al presidente Hugo Chávez en estos 20 años del ALBA muchos dijeron que no duraría ni siquiera un año cuando se estableció pero aquí estamos el día de hoy 20 años de fuerza 20 años de solidaridad 20 años de complementariedad entre todos nosotros las naciones del Caribe y de Latinoamérica y lo más importante del ALBA es que le habla al centro a lo más importante de la supervivencia humana de los desafíos de la humanidad y ha formulado soluciones a esos desafíos no hay ninguna organización en el mundo que en un tiempo tan corto haya logrado hacer tanto por tanta gente y por tantos países tanto como lo ha hecho ALBA TCP y vemos que no es solamente un pequeño grupo de amigos sino que es un grupo de solidaridad que se para firme en la defensa de nuestros hermanos y hermanas y que asegura que los esfuerzos del capitalismo del neocapitalismo no van a derrotarnos no van a derrotar nuestra solidaridad ni nuestra soberanía como naciones de hecho la situación actual del mundo nos lleva a reunirnos aún más estoy perdiendo el sonido del micrófono disculpas en la reunión en la reunión sugerí que el día de hoy debemos progresar y que esta es una característica de la cumbre del ALBA porque nosotros nos reunimos y discutimos de manera franca de manera transparente temas que le corresponden a cada uno de nuestros países nuestro querido amigo de Bolivia compartió con nosotros muchos aspectos importantes al escucharlo vemos que podemos fortalecer nuestra determinación para expresar nuestra solidaridad con el gobierno de Bolivia con el pueblo de Bolivia hemos escuchado las luchas de todos los países de Nicaragua por ejemplo en esa reunión privada que tuvimos y le dije a nuestros amigos que permanecemos determinados para ayudar en la lucha en Nicaragua pueden estar seguros de que nosotros los apoyamos y que nuestro país seguirá en solidaridad con todos ustedes no podemos venir a este tipo de reuniones sin hablar de bloqueo contra el pueblo de Cuba Cuba no ha hecho más que bien por el mundo solo ha dado cosas buenas al mundo sin embargo el bloqueo contra Cuba ha afectado a millones de vidas y nosotros como mundo no podemos sentarnos y permitir que un solo país imponga este acto tan terrible sobre una nación hermana y le dije al presidente que no hay nada que pueda evitar que podamos fortalecer y profundizar nuestra solidaridad nuestra amistad y nuestro amor por el pueblo de Cuba y la revolución cubana y estoy hablando personalmente pero también estoy hablando en nombre de todos los ciudadanos de mi país que se paran firmes en solidaridad con el pueblo de Cuba y con la revolución cubana no tenemos ninguna duda en nuestra mente ni una sola duda de que Cuba será victoriosa y veremos que se levante ese bloqueo contra el pueblo de Cuba debemos continuar nuestra lucha debemos saber que donde hay injusticia continuaremos luchando y Cuba no está sola nosotros somos Cuba el mundo es Cuba Alba TCP es Cuba hoy estamos en Caracas Venezuela hay un movimiento en el mundo actualmente en donde los partidos de oposición o en las redes sociales quieren conectar con los votantes de su país pero solamente están dependiendo de la influencia externa para influenciar las elecciones de ese país en Venezuela por supuesto hemos visto como han sufrido esto los partidos de oposición pierden y en el caso de Venezuela el Partido Socialista Unido de Venezuela obtiene la victoria y vemos que las sanciones incrementan sobre Venezuela pero como podemos aceptar esto como ciudadanos de este mundo esto no es un tema ideológico es un tema de principio de justicia de equidad el mundo debe seguir siendo solidario y defender al pueblo de Venezuela porque debemos permitir que un país imponga este sufrimiento sobre un pueblo y seguimos con nuestras vidas como si nada hubiera pasado como si nada estuviera mal no puede estar bien esto tener solidaridad con Venezuela defender la democracia de Venezuela no es decir que nos oponemos a Estados Unidos no es decir que nosotros apoyamos la justicia la equidad y se lo he dicho al presidente Maduro aprecio lo aprecio muchísimo señor presidente y le agradezco por la manera en que usted ha conducido esta nación es admirable usted ha hecho un trabajo extraordinario al unir al pueblo de Venezuela a través de estos tiempos tan difíciles hice muy bien que el presidente Hugo Chávez está complacido por la manera en que usted ha dirigido todo lo relacionado con Venezuela y algunas veces en esta vida tenemos a alguien que es un estudiante y en el momento en que dejamos este mundo el estudiante ocupa nuestro lugar pero eso no ha sido el caso del presidente Maduro porque usted ha permanecido fiel a la revolución bolivariana y sabemos que el pueblo venezolano continuará cosechando los frutos de la revolución bolivariana gracias a la lucha y al espíritu de la revolución bolivariana dominica tiene solidaridad con su liderazgo y con el pueblo de la república bolivariana de Venezuela y no crean nunca que no vamos a tener solidaridad con ustedes estaremos en solidaridad siempre con el pueblo de Venezuela queda mucho trabajo por hacer en lo que se refiere al ALBA y tenemos que crear el tiempo para hacerlo necesitamos el tiempo para participar en el diálogo político en el discurso político tenemos que definir los desafíos presentes así como las soluciones a esos desafíos pero no hay ninguna organización en realidad en este hemisferio que se enfoque y que sea tan práctica y pragmática como lo es el ALBA TCP quien se hubiera imaginado que íbamos a celebrar el aniversario número 20 20 años de solidaridad 20 años de abordar el tema de la pobreza el tema del alfabetismo el tema de la salud el tema del desarrollo económico y la agricultura seguimos juntos en esta lucha siempre seguiremos luchando con el ALBA TCP y por supuesto esperamos celebrar todos nuestros éxitos mientras más nos acercamos al aniversario número 20 de esta organización y estoy seguro de que lo veremos en las generaciones futuras porque ya hemos sembrado la semilla y las semillas están germinando y nos corresponde ahora a esta generación de pasar esta lucha para salvar el hemisferio del sur para abordar todos estos temas sin comprometer nuestros principios porque hay gente que está en la oposición que es progresista ellos pueden estar en contra del gobierno pero muchas veces están apoyando temas que ayudan a desarrollar la región en la solidaridad con el resto de la región Dominica se complace ser parte del ALBA seguiremos siéndolo porque creemos que está al servicio de las mejores metas y objetivos por eso señor presidente le deseamos todo lo mejor en las venideras elecciones no vengo aquí a interferir en los asuntos internos de ningún país pero desde mi perspectiva quiero decirle que el mundo necesita hombres como Nicolás Maduro en esta posición en este cargo la región necesita las voces valientes y las acciones valientes de alguien como Nicolás Maduro para que continúe la cabeza de este país por ende no vamos a hacer una campaña aquí en Venezuela pero vamos a estar muy pendientes esperemos que la victoria será nuestra la victoria será para el pueblo de Venezuela la victoria será para el PSV y usted va a continuar siendo el presidente de Venezuela muchísimas gracias amén 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 bueno agradezco mucho las generosas palabras de este joven pero ya fuerte y experimentado líder del Caribe y de la mancomunidad de Dominica Roosevelt Kerry y toda la fuerza de 20 años el ALBA buscando soluciones prácticas a los temas de la energía de la alimentación de la salud de la educación de la ciencia la tecnología y con toda esa experiencia agenda 2030 de aquí en adelante articular la agenda ALBA 2030 con la agenda ONU 2030 para avanzar y tengan fe y confianza que el pueblo de Venezuela trascenderá la historia y seguirá triunfante ahora vamos a darle la palabra a un gran compañero del ALBA hoy está de aniversario de bodas y su esposa está de cumpleaños le mandamos acá el feliz cumpleaños a nuestro compañero está aquí presente la esposa happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you aplauso gaston brown antigo y marbuda compañero gracias presidente quiero agradecerle por sus reflexiones durante el diálogo privado de esta mañana donde usted compartió los retos actuales de la geopolítica mundial así como también aspectos históricos de la geopolítica global Venezuela está resistiendo los movimientos de liberación que se han creado en el continente siguen luchando contra los opresores gracias por esa lección de historia y también gracias por su compromiso con la solidaridad hemisférica siguiendo los pasos del comandante Fidel Castro y de Hugo Chávez así mismo siguiendo lo que el primer ministro de Dominica ya ha señalado quisiera reconocer el papel desempeñado por el comandante Hugo Chávez así como por Fidel Castro para crear este movimiento hemisférico tan importante en que complace vivir en un momento tan dinámico y también tan peligroso donde las naciones poderosas del norte quieren consolidarse y así tener un mayor control sobre otros países el ALBA debe continuar fortaleciendo su solidaridad y fortalecer su cooperación para lidiar con temas que tienen que ver con la defensa de la soberanía para alimentarnos que haya mayor cooperación económica mayor comercio e inversiones a fin de fortalecer nuestro grupo hemisférico observamos las agresiones la desinformación que se ha diseminado en el norte global es por ello que Antigua y Barbuda sigue instando a Estados Unidos que quite a Cuba de la lista de los países que favorecen el terrorismo ellos saben que no es cierto todos sabemos que no es cierto pero seguimos instando a que se saque a Cuba de esta lista rechazamos el embargo injusto contra Cuba por parte de los Estados Unidos y los métodos al alentar la muerte de personas inocentes perpetuando un ciclo de pobreza impidiendo que Cuba tenga la posibilidad de llegar a la prosperidad para su pueblo seguimos instando para que este embargo injusto sea eliminado condenamos condenamos asimismo la imposición de las medidas unilaterales coercitivas sobre Venezuela y sobre Nicaragua especialmente en estos momentos económicos tan difíciles son injustificables y lo que hacen es perjudicar a los inocentes Venezuela ha sido una voz líder en temas claves de la región a través del diálogo especialmente en la CELAC y el barbado el acuerdo de barbado en 2023 entre el gobierno de Venezuela y una plataforma de partidos de oposición para promover elecciones libres y justas y esto es un claro ejemplo del deseo del presidente Maduro de tener una consulta pacífica y que permita lograr elecciones seguras estoy convencido de que estas elecciones del 24 de julio van a ser justas y deseo éxito a nuestros camaradas el presidente Maduro no tenemos duda de que su liderazgo es bueno para el pueblo de Venezuela y para el pueblo de nuestra región les deseamos un gran éxito no solamente un éxito sino un éxito que resuene en la región Antigua y Barbuda rechaza la injerencia en los asuntos internos de los países estos son principios que deben respetarse debemos respetar la soberanía de los estados y alentamos a Venezuela que continúe defendiendo su soberanía y luchar por una prosperidad resiliente de su pueblo y que esta región sea cada vez una región de paz y que resista los intentos de socavar la solidaridad que existe en la región debemos debemos continuar hablando del tema de la solidaridad mundial en la búsqueda vericosa en el mundo en Ucrania en Gaza el genocidio que se produce en Gaza como un cuerpo hemisférico debemos protestar contra esas atrocidades y defender al pueblo palestino palestina debe ser reconocida como un estado de pleno derecho en la ONU y debemos continuar fortaleciendo nuestra integración reconociendo los desafíos que enfrentamos y garantizar que nos mantengamos unidos y bien es cierto que hay algunas divergencias o ataques de la comunidad internacional contra el ALBA y sus miembros no podemos sucumbir a estas presiones y para ello debemos mantener la solidaridad y la unión y aprovechar también esta oportunidad para decirles que antigua Ibarra Buda está orgullosa de ser miembro de esta organización y creemos que el ALBA es útil para el hemisferio y va a sacar a nuestra gente de la pobreza en nuestro esfuerzo por lograr la paz hemisférica y la prosperidad de la región aprovecho también la oportunidad para invitarles a todos y todos a los jefes a una conferencia de los pequeños estados insulares que se llevará a cabo en Antigua en mayo del 2024 va a ser una conferencia muy importante ya que tomaremos el liderazgo en agrogar a los pequeños estados insulares globalmente para que logren las metas de desarrollo sostenible los pequeños estados insulares tenemos una cantidad de retos sobre todo el cambio climático incluso las consecuencias de los conflictos insensatos que han surgido y que incluyen las guerras en Ucrania la situación en Gaza tiene socavar también nuestro desarrollo aunque estos conflictos ocurren fuera de la región nos afectan debido a nuestras vulnerabilidades y seguimos sufriendo por estos conflictos esperamos entonces que ustedes puedan participar y envíen delegados de alto nivel a esta reunión y pueden estar seguros que vamos a brindarles una cálida hospitalidad en nuestro país especialmente a los camaradas del ALBA quisiera por ende señalar que como miembros del ALBA debemos continuar trabajando colectivamente y preservar el trabajo tesuro que hemos llevado a cabo continuar el diálogo y a través de esto lograr una prosperidad continua para el país América Latina y el Caribe se basan en la cooperación y como dije ya debemos continuar explorando este tipo de objetivo para fortalecer nuestra cooperación en el ALBA y espero que esta organización se integrará a algunas y que seguirá el ejemplo que tanto nos han dado en el mundo de perseverar en la unión para vencer le desea a usted y a su gobierno éxito en los próximos pasos y especialmente victoria en las venideras elecciones muchísimas gracias muchas gracias primer ministro antiguo Arbuda Gaston Brown efectivamente ese encuentro en privado es necesario y tiene que repetirse inclusive ese tipo de contacto es indispensable que sea frecuente porque podemos compartir de primera mano la visión profunda pero también íntima de cada uno de los líderes de nuestros países más allá del más allá es muy importante por eso tenemos que fortalecer la interconexión aérea entre nuestros países la interconexión intra-ALBA forma parte de la agenda prioritaria que tenemos nosotros presidentes primeros ministros que tomar en la mano la interconexión aérea facilitada comprometida es vital por ejemplo para esa cumbre que tiene Antiguo Arbuda en mayo prestarle todo el apoyo de la interconexión para que sea un éxito total esta cumbre de los pequeños países insulares afectados como nunca por la emergencia climática que vive el planeta tierra muchas gracias compañero Gaston Brown felicidades y bendiciones y ahora vamos a darle la palabra al primer ministro de Santa Lucía compañero Philip Joseph Pierre muchas gracias señor presidente permítame hacer un reconocimiento a los presidentes y primeros ministros del Caribe de Latinoamérica es el día del presupuesto en nuestro país sin embargo dije que tenía que venir para compartir con ustedes y compartir con mis camaradas del ALBA fue sumamente inspirador para mí escuchar escuchar a grandes líderes como Daniel Ortega a quien he seguido durante muchísimo tiempo y por supuesto a Movimiento Sandinista lo recuerdo y estoy muy complacido y honrado de encontrarme en su compañía lo saludo por supuesto y le agradezco todo lo que ha hecho por la libertad de los pueblos del mundo también estoy complacido de estar en la presencia del presidente de Cuba también me gustaría demostrar mi agradecimiento por el trabajo que se ha hecho en Santa Lucía porque miles de ciudadanos han podido obtener la generosidad del pueblo de Cuba y cientos de estudiantes han viajado a Cuba para convertirse en ingenieros en médicos etcétera y hoy en día trabajan como médicos en Cuba y durante la pandemia del COVID-19 gracias a la ayuda de la brigada médica de Cuba fue que pudimos superar esa dificultad muchísimas gracias y a usted señor presidente le deseo todo lo mejor en las venidas elecciones sé que usted es un hombre de gran visión y estoy seguro de que será victorioso y espero por supuesto venir a la época de su investidura de toma de posesión en el mes de agosto también el presidente de Bolivia me gustaría rendir tributo por su solidaridad todos los pueblos del mundo están en solidaridad con usted Santa Lucia es una pequeña isla que tiene 185 mil habitantes pero siempre hemos asumido una posición de que somos amigos de la paz y creemos que no debe haber racismo ni discriminación y que todos los hombres deberían ser capaces de vivir en paz y en dignidad sin importar de su posición política y sin importar de lo que ellos decidan para su pueblo condenamos la injerencia en nuestras naciones aunque somos un país pequeño vemos nuestros problemas como similares los problemas del Caribe y los problemas de las Américas de nuestros países son similares nuestros problemas son similares porque siempre luchamos contra la pobreza también estamos luchando contra el cambio climático y también sufrimos los efectos de la discriminación y de la explotación de países que son mucho más grandes que nosotros por esta razón el 8 de enero de este año Santa Lucía se unió oficialmente al ALBA y Santa Lucía será un miembro pleno del ALBA dentro de poco apenas el día de ayer en el parlamento tomé la palabra e hice un llamado al mundo para eliminar inmediatamente las sanciones en contra de Cuba y de Venezuela lo hemos hecho de manera consistente en cada una de las sesiones de las Naciones Unidas y continuaremos haciéndolo hasta que estas sanciones sean levantadas creemos que las sanciones son injustas innecesarias y creemos que estas sanciones sean eliminadas en todos los países asimismo condenamos el genocidio en Gaza por todas las 30.000 personas que han perdido sus vidas desde el mes de octubre este es un crimen de lesa humanidad es un crimen contra la conciencia de todas las personas buenas en este mundo y algunas veces me pregunto ¿cómo pueden dormir cuando los niños están siendo asesinados? ¿cuanto las mujeres están muriendo? ¿y por qué? esta guerra es necesaria y aunque somos pequeños nosotros creemos y nosotros instamos a un cese de estas hostilidades en Gaza y creemos en el derecho al pueblo de Palestina a la existencia este es el derecho que se debe cumplir también hacemos un llamado para que se terminen las hostilidades en Haití Haití tiene el derecho de existir Haití no puede pagar por su significado histórico tienen el derecho de existir tienen el derecho de vivir y CARICOM desempeña un papel asegurar que el pueblo de Haití tenga una vida justa y llena de paz sabemos que con la solidaridad y la ayuda de nuestros amigos estamos seguros que en algún momento llevaremos la justicia de la paz a Haití señor presidente estoy muy contento de formar parte de esta organización Santa Lucía por supuesto se beneficia de la misma y hemos escuchado sus consejos sobre la interconexión aérea por eso me tengo que ir dentro de poco porque tengo una conferencia y por supuesto hay algunos problemas en la región y a veces es más difícil llegar a Antigua que llegar a Miami entonces esto es algo que tenemos que resolver entre la región la interconexión aérea por supuesto tenemos otros problemas como el problema de la seguridad alimentaria y todo esto se ha incluido en la agenda del ALBA tenemos este llamado por la seguridad alimentaria y tenemos que trabajar juntos para resolver estos problemas comunes que tenemos Santa Lucía compromete su solidaridad se compromete a ser parte del ALBA como un miembro pleno y por eso señor presidente le deseo el mayor éxito en las elecciones así como le deseo todo lo mejor al pueblo de Venezuela muchas gracias bueno nosotros estamos preparados con la línea aérea con Viasa señor canciller Iván Gil señor secretario general Jorge Arreaza vice canciller Raúl Lee nosotros tenemos que concretar los planes para la interconexión aérea y el ministro Velázquez de Aguayán ministro de transporte me informa ahora por acá por el teléfono estoy aquí conectado permanentemente Pierre este teléfono me lo regaló Xi Jinping el último viaje a China un Huawei y es buenísimo porque uno trabaja desde aquí tú estabas hablando y yo le escribí al ministro de transporte aéreo se llama Velázquez Araguayán y él me contestó todo aquí listo hay que resolver algunos temas logísticos para hacer la interconexión ya permanente Caracas Habana Caracas Managua Caracas San Vicen Barbado Bolivia Santa Lucía etcétera hay que aterrizarlo eso está listo está conversado está planificado está calculado además son rutas comercialmente buenas exitosas todas más bien hay más cinco veces más demanda de la capacidad todavía de servicio o sea que es un buen negocio además es una buena acción y es un buen negocio así que empeñémonos en la interconexión aérea elemento vital para que todo lo demás vaya avanzando ahora vamos a entregarle la palabra desde Centroamérica desde la tierra de Benjamín Celedón de Augusto César Sandino de Carlos Fonseca Amador de Tomás Borges comandante de la revolución sandinista Daniel Ortega Saavedra presidente de Nicaragua bienvenido a la tierra de Bolívar y Chávez gracias gracias Nicolás gracias a Chávez gracias a Fidel gracias al pueblo de Cuba gracias al pueblo venezolano que juntaron alma y corazón para que se produjera este parto milagroso ya estamos en el año 20 del nacimiento del año y dicen por su fruto los conoceréis así se la cita y todos nuestros pueblos ya han conocido han valorado los frutos del álbum frutos que se multiplicaron de forma realmente extraordinaria cuando no había bloqueos ni agresiones en contra de la hermana república bolivariana de Venezuela y donde Cuba contribuía recuerdo aquel diálogo entre Chávez y Fidel cuando hablaban de la operación Milagro y que hasta cuantas operaciones se podrían realizar y hoy en este 20 aniversario bueno no 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 acompañe no acompañe Rafael Rafael Correa era muy peligrante general no no acompañe simplemente porque en su tierra en su país se impuso un gobierno fácil y aquí está como siempre Chávez presente a través de Nicolás aquí está Fidel presente a través de Miguel Díaz Canel Fidel y Raúl y Raúl decía que están presente Fidel y Raúl a través de Miguel Díaz Canel están sus pueblos el pueblo de Venezuela el pueblo cubano aquí están también presentes nuestro hermano querido hermano Philip Pierre primer ministro de Santa Lucía gracias Philip refuerzo 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 está presente También, nuestro querido hermano, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Rolfo González. Bien, hasta hace poco ocupó la presidencia de la CELAC. Y que nos ha acompañado en los aniversarios del triunfo de la Revolución Sandinista. Ahí, Rolfo, con sus palabras siempre profundas. Bueno, Rolfo, te esperamos. Vamos para el 45 aniversario ahora en julio. Así que te esperamos a todos, los esperamos a todos, los invitamos. Nuestro querido hermano, Gaston Brown, primer ministro de Antigua y Barbudas. Nuestro querido hermano, Roswell Esquerra, de la Moncomunidad de Dominica. Nuestro querido hermano, Kiosk Handal, canciller de Grenada. Nuestro querido hermano, Norgen Wilson. Son de la Federación de San Cristóbal y Nieves. Nuestra querida hermana, Scarlett Romero, embajadora del pueblo de Honduras. Nuestro cariño, nuestro saludo para el pueblo de Honduras y para Xiomara. Todo nuestro cariño, todo nuestro saludo. Como decía Nicolás, es bueno ya hacer un plan de trabajo. para poner en práctica las diferentes iniciativas y eso le va a tocar a nuestro querido compañero, secretario del ALBA. a él, a él, a él, a ver, a trabajar ahí con su equipo. Ellos nos prepararán la agenda para ir adelante con las diferentes propuestas que se han presentado de parte de los delegados del ALBA. Raúl, Raúl, en caos, si ves, que te vas a trabajar con vos. Raúl, no, a Jorge le pregunto, Raúl, ¿verdad? Ustedes dos son los, aquí está, no sé, 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 no sé. Para organizarnos el plan de trabajo que se desprende de todos los planteamientos que aquí se han hecho. Y que tiene que ver con la lucha por la paz. La unidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños, bueno, para la paz. Que estamos en una batalla donde los imperialistas de la tierra tratan de socavar, tratan de minar, tratan de penetrar para destruir la unidad latinoamericana. Ya lo sabíamos, ya lo sabemos. Pero los instrumentos que tienen los imperialistas con el nazifascista en Argentina y con el otro nazifascista en Ecuador y otros más que andan ahí rondando los pueblos les van a pasar la cuenta. Les van a pasar las facturas, los pueblos. Y más temprano que tarde el pueblo argentino el pueblo que debió nacer al comandante Ernesto Che Guevara se va a liberar del nazifascista. Y mientras tanto, pues, tenemos a Cuba librando la batalla. Una batalla heroica. Yo les decía lo he mencionado en varias ocasiones que cuando estábamos en la lucha en la lucha contra la tiranía somocista por los años 60 se da el triunfo de Cuba. Y inmediatamente Cuba se enfrenta a la contrarrevolución y se produce la invasión. Y los yanquis ocuparon territorio nicaragüense para entrenar a los mercenarios. Y luego para embarcarlos y también llevaron aviones que volaron del territorio nicaragüense. Pero por otro lado había un nicaragüense que se había revelado contra la tiranía de Somozo que se había ido a Cuba. Era un piloto cargo y este piloto con Fidel al frente el destacamento que defendía a la Cuba revolucionaria combatió contra los mercenarios y fue derribado del avión con el que estaba combatiendo. Y unió la sangre del pueblo nicaragüense con la sangre y el heroísmo del pueblo cubano. Quiero referirme entre otras crímenes delitos de lesa humanidad y oración del derecho internacional cometido por el imperio la ocupación la ocupación arbitraria de territorio que debe definirse de acuerdo a la declaración de Arragili del 14 de diciembre del 2023 que tiene que ver con la territorio que está en negociación con Guyana pero la negociación se ve seguidamente afectada desde el momento en que le dan concesiones ahí a empresas petroleras y se mueven barcos de guerra de los Estados Unidos a la zona cometiendo un delito un crimen más de los que han cometido a lo largo de la historia compartimos la condena y qué llamados qué llamados podemos hacer diría yo cuántos llamados no se han hecho para que cesen las invasiones las agresiones de los imperialistas de la tierra porque atropello sobre atropello crimen sobre crimen genocidio sobre genocidio invasiones ocupaciones bombas atómicas lanzadas la única potencia en el mundo que han lanzado bombas atómicas el gobierno norteamericano norteamericano los gobernantes norteamericanos el imperio norteamericano y llamados a la paz llamados a que cesen amenazas llamados a que cesen los bloqueos y mientras tanto siguen recudeciendo las agresiones mientras el imperio de forma totalmente irrespetuosa de la opinión mundial y del mismo pueblo norteamericano y de buena parte del pueblo de Israel que está en contra de ese crimen esos crímenes cuando se vota en Naciones Unidas para que Palestina pase a ocupar su escaño como estado hubieron todavía atenciones bueno atenciones no hacen daño al final de cuentas pero hubo una un voto que es un veto porque el voto en contra fue de los Estados Unidos de Norte de América negándose a reconocer la existencia del Estado palestino pero además acompañando este voto de la aprobación de miles y miles de millones de dólares para continuar la guerra en contra del pueblo palestino lo que ellos llaman guerra más bien el genocidio en contra del pueblo palestino y igualmente fondos para Taiwán fondos para el régimen de Ucrania es decir fondos para la muerte fondos para la guerra son sumas realmente que lo que hacen es enardecer enardecer el corazón de los pueblos enardecer el corazón del mismo pueblo norteamericano que pasa necesidades que tienen problemas también de orden económico social y que podemos hacer que podemos decir si podemos hacer podemos decir que desde el alba el alba TSP en este día histórico lo veo como el momento en el que Sandino se reunió con un grupo de obreros mineros en una zona minera y los invitó a dar la batalla contra los invasores yanquis y le preguntó cuántos están dispuestos a hacerlo levantaron la mano 29 30 con él y ahí se inició el combate ahí se inició la batalla aquí aquí al igual que Sandino estamos pueblos naciones hombres mujeres hombres jóvenes que le decimos a los imperialistas de la tierra que aquí no se rinde nadie que aquí ni nos vendemos ni nos rendimos y que seguiremos la batalla por la paz y por la unidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños y por los pueblos del mundo gracias queridos hermanos un gran aplauso al comandante de la revolución sandinista presidente de la república de Nicaragua heredero directo de Augusto César Sandino de Carlos Fonseca Amador nuestro saludo desde aquí a la vicepresidenta compañero Rosario siempre estamos conectados Rosario telepáticamente sabiendo lo que hay que hacer en cada momento y en cada batalla gracias querido compañero presidente comandante y de comandante a comandante ahora vamos para el Caribe Oriental para darle la palabra al comandante Raúl González primer ministro de San Vicente y la Granadina muchas gracias muchas gracias querido hermano Nicolás colegas quiero agradecer a la República Bolivariana de Venezuela a Nicolás su gobierno por habernos convidado a esta 23ª cumbre de los países miembros del ALBA TCP y hacerlo en la bella y pacífica Caracas una ciudad donde en América Latina y el Caribe quedan grabadas memorias en el corazón y en la mente de nuestros pueblos por el trabajo loable que Venezuela su pueblo la revolución bolivariana han hecho en aras de nuestro Caribe y nuestra América y que han hecho en aras de la humanidad como un todo quisiera comenzar con algunos comentarios preliminares y luego otros más generales relativas a sus expresiones elevadas anteriormente hay quienes se preguntan por qué San Vicente y las Granadinas es miembro del ALBA por qué nos unimos al ALBA en el vigésimo aniversario de la existencia del ALBA es bueno reiterar los principios primordiales y los impulsos las ideas las circunstancias que llevaron a San Vicente y las Granadinas a ser miembro del ALBA otros países con circunstancias similares en el hemisferio en América Latina y el Caribe pueden también unirse para fortalecer esta maravillosa organización ser parte del ALBA es una extensión de los preceptos constitucionales de nuestro país en el preámbulo de la constitución de nuestra nación la primera afirmación es la siguiente nosotros el pueblo de estas islas de San Vicente y las Granadinas conocidos como vicentinos reafirmamos que nuestra nación está fundamentada en la creencia de la supremacía de Dios y la libertad y la dignidad del hombre y la mujer pues bien el ALBA es una organización de fe y razón y está fundada en las libertades y las dignidades de hombres y mujeres por igual en segundo lugar el preámbulo de la constitución reafirma a sí mismo que debe haber una recompensa justa por el trabajo si su documento fundamental afirma que los trabajadores deben recibir una recompensa justa y adecuada ¿cómo no vas a pertenecer a una organización que aboga por la justicia económica y la equidad de los trabajadores los campesinos y los creadores de la riqueza en tercer lugar el preámbulo de nuestra constitución señala de manera inequívoca que somos hombres y mujeres libres y en mutua solidaridad creamos instituciones libres para gobernarnos pues bien estas son las propuestas básicas de la democracia y de la independencia y que nadie más nos va a gobernar que nosotros nos gobernamos a nosotros mismos sobre la base de la solidaridad mutua en las naciones del caribe y américa latina el alba a través de fidel y de chávez insistieron en la solidaridad la complementariedad y la reciprocidad la solidaridad es un concepto muy interesante a veces hay personas que no entienden lo que significa solidaridad no significa que uno es amigo en los buenos tiempos pero luego en los malos uno se aleja no significa que aunque seamos individuos humanos existimos en el seno de una sociedad y para poder funcionar de manera óptima debemos ser solidarios con los que nos rodean eso es la base de la sociedad de las naciones gentes de igual manera que piensan de igual manera comparten la solidaridad para lograr objetivos concretos eso es lo que ocurre en el seno del ALBA cuando leemos los documentos fundacionales del ALBA que están fundamentados en nuestras historias nuestra historia colectiva revela tres tendencias la primera de nuestra historia colectiva es no quedarnos muertos ante el imperialismo hacernos el muerto ante el imperialismo no eso nosotros lo rechazamos como lo rechazamos en nuestro país la segunda tendencia en nuestra historia colectiva es que uno tiene que adaptarse estratégicamente con el colonialismo y el imperialismo para ver si uno puede pasar liso sin que nadie te castigue eso lo rechazamos porque si nos adaptamos de manera comodaticia con el imperialismo y el colonialismo y con el capitalismo monopólico y simplemente tratamos de evadir cualquier tipo de problema con ellos ¿qué significa? bueno que no tienes control de tu propio destino vas a vivir perpetuamente en la periferia de un centro específico pero todos fuimos creados a la imagen de Dios de manera tal que no somos mejores que otros y otros tampoco son mejores que nosotros por ende yo y nuestro pueblo no pueden estar en la periferia de otros en una continua actitud de sumisión tenemos nuestra independencia tenemos nuestra historia una historia legitimada y somos y somos parte de una civilización que tiene una autenticidad y una trayectoria fundada en antecesores nobles la tercera tendencia la tercera tendencia que está conectado con los comentarios que acabo de formular en nuestra historia es la resistencia interna Nicolás dijo algo que el ALBA es en las actuales circunstancias el dijo que el ALBA en las actuales circunstancias es fundamental para poder ser los rebeldes que debemos ser ahora en esta resistencia innata no solamente resistimos por hacerlo sino que lo hacemos en función de una agenda que nos fortalezca que fortalezca a nuestro gente y también la humanidad y esa es la orientación de Fidel de Chávez de Sandino esa es la orientación de Bolívar de Martí de Chateauyé y esa es la orientación de los pueblos del Caribe que en 1930 se rebelaron contra el colonialismo y generaron una revolución en el Caribe una revolución que aún no ha culminado y nuestra membresía en el seno del ALBA tiene por objetivo ayudar a otros países y ayudarnos para concluir esta revolución de independencia que se inició en nuestra lucha contra la opresión y contra la esclavitud el gobierno que presido comenzó en el 2001 y yo he estado en el cargo desde entonces es decir 23 años y he ganado elecciones cada cinco años y nosotros le hemos presentado a nuestro pueblo una narrativa de desarrollo muy atractivo y hemos avanzado en la búsqueda de construir un país competitivo joven postcolonial que sea a la vez regional nacional global con el ALBA Cuba Venezuela estos tres elementos han sido fundamentales para que nosotros podamos embarcarnos en esta búsqueda acompañados por Jesús para construir esta sociedad moderna competitiva postcolonial y multifacética que sea nacional regional y global y seguimos en esta aventura de construir esta sociedad y yo les puedo dar muchos detalles acerca de la resistencia de ALBA de su solidaridad de su complementariedad y también de la reciprocidad que reina en el seno de nuestra organización ahora yo quiero reiterar que ustedes han sido esenciales quiero agradecer a Venezuela quiero agradecer a Cuba por haber sido claves en este proceso de solidaridad y de complementariedad nosotros hemos garantizado que podamos contribuir con todas las obligaciones que nos plantea el ALBA hay varios casos pero nunca olvidaré que en el 2017 en México cuando los Estados Unidos a través de ALMAGRO y otros elementos antibolivarianos de la OEA trataron de conseguir la mayoría de los dos tercios para sentar las bases para que la OEA creara el caballo de Troya para la intervención en Venezuela pues bien San Vicente de las Granadinas y otros países del ALBA desempeñamos un papel clave para evitar que el imperio lograra esa mayoría de dos tercios destruimos esa posibilidad en ALBA en ALBA tenemos muchas debilidades y limitaciones y hoy en privado nuestro compañero Daniel Ortega un guerrero de muchas batallas él dio muchos ejemplos de algunas de las debilidades y limitaciones que padecemos pero también mencionó las posibilidades y ya ha demostrado que esas posibilidades existen esta organización bien plantada ha podido detener al imperio claro Cuba no estuvo en la OEA no estaba en la OEA últimamente pero ahí pudimos detenerla eso fue una maravilla para muchos eso fue en el 2017 ahora bien quisiera dirigirme a mis camaradas del ALBA para decirles que en ocasiones la gente sucumbe ante las dudas incluso Tomás discípulo de Cristo de Jesús él quería ver las heridas de Jesús en la mano para ver si en verdad había resucitado eso ocurre esas debilidades ocurren pero siempre recuerdo algo que Chávez me dijo y Roosevelt estuvo allí en esa ocasión hablando de la posibilidad de que un cierto gobierno pudiera ser parte del ALBA y Chávez hizo esta cara y dijo yo quiero que el ALBA sea un puño un puño cerrado y si yo golpeo con este puño si golpeo con un puño abierto se me van a romper los dedos si nosotros admitimos a ese país con ese liderazgo actual no voy a poder cerrar mi puño como yo quiero sino que la mano va a estar abierta y de esa manera mis dedos se van a doblar y es posible que me rompa los dedos por eso yo quiero que sea un puño cerrado comprometido en los principios centrales de la organización por eso es que tenemos que volvernos a comprometer con la organización y los que quieren vivir una vida fácil bueno ALBA no está hecha para ustedes el ALBA con el imperialismo que está dominando que nos da vuelta es una vida muy difícil muy peligrosa y es nosotros preferimos una vida difícil con trabajo que una vida fácil si quieren si quieren una vida fácil váyanse al seno del imperialismo váyanse con el imperialismo allí está la vida fácil es por ende vital y déjeme decirle esto cuando Venezuela estuvo en la OEA le dije a mi embajador ante la OEA le dije su función esencial en el seno de esta organización es defender a la revolución bolivariana esa es su tarea primordial hay otras cosas pero yo entendí la importancia de defender la revolución bolivariana en Venezuela es por ello que insto a ustedes aquellos que están en la mira del imperialismo en su conjunto es decir Cuba Venezuela y Nicaragua nuestro deber es defender a los gobiernos y a los procesos revolucionarios en cada uno de esos tres países sin duda que Nicolás puede hacer algo Daniel puede hacer algo Miguel puede hacer algo que usted puede que no apruebe 100% porque no conoce todos los elementos que llevaron a esta decisión pero usted sabe lo suficiente para estar claro de que estos son gobiernos y procesos revolucionarios que buscan mejorar la vida de sus pueblos defender su independencia y su soberanía y tener las mejores oportunidades para el avance y el progreso de sus pueblos en ocasiones escucho y quiero instar sobre todo a los jóvenes que nos escuchan en el sentido de que hay gente que busca la perfección sobre todo cuando vienen con la propaganda el único lugar que yo conozco en la literatura donde se puede conseguir la perfección es cuando uno va a la ciudad del cielo en las ciudades los paraísos pero cuando estamos en las ciudades terrenales siempre habrá dificultades diferencias problemas hemos estado hablando hoy y el mundo habla de la guerra la guerra en Ucrania en Gaza en todas partes un elemento inescapable que se ha establecido históricamente es que la guerra siempre es producto del imperialismo el capitalismo monopólico no puede existir sin guerras es la guerra la economía de guerra es esencial para su supervivencia incluso el comandante de la OTAN en la segunda guerra mundial que luego fue presidente durante ocho años en su discurso de despedida Eisenhower le dijo al mundo y a los estadounidenses que el complejo industrial militar de Estados Unidos ha crecido ha crecido que se ha transformado en un peligro y un peso para el pueblo estadounidense y a menos que se le ponga coto a ese poder nos va a dirigir y nos va a llevar al desastre eso lo dijo Eisenhower si una barracuda sale y me dice y me dice mira ese tiburón es peligroso me dice la barracuda acabamos de ver miles de millones de dólares aprobados por el congreso estadounidense para la guerra en la declaración hay dos párrafos muy importantes que se refiere a los pequeños estados insulares no y quiero conectar esto con el imperialismo el anticapitalismo y la guerra recientemente tuve que escribir a los estados y gobiernos de los 193 países del mundo de Naciones Unidas siempre escribo estas cartas especialmente también al director del Banco Mundial y la asociación de desarrollo del Banco Mundial ellos están haciendo pasar la idea de que las pequeñas economías de los países insulares que tienen términos concesionarios favorables por parte del IDA que en el próximo ciclo que comienza el próximo año a mediados del próximo año los tasas de intereses de estos préstamos van a aumentar y el plazo de reembolso se va a reducir por la mitad para estos préstamos concesionarios lo que han hecho es decir que hay que sacarle dinero a estos países que no son tan pobres como los más pobres es decir es que que están haciendo van a buscar que haya una pelea entre los pobres no muy pobres y los que son muy pobres ellos dicen que esto lo hacen por el cambio climático y los gastos que esto supone ellos lo que quieren es que los vulnerables paguen por los más pobres ahora cuando uno habla con ellos en la asamblea general y cuando hable con esta gente del fondo monetario del banco mundial cuando ellos hablan ante la ONU no solamente que han reducido el dinero que va al ida sino que también está reduciendo el dinero que va a los países más pobres es decir además del aumento de los precios las perturbaciones de la cadena de suministros que nos afectan y que nos aumentan los precios internos los recursos que deben lidiar con la vulnerabilidad de los países los hospitales la educación no se pueden obtener términos generosos ¿por qué? porque el dinero se está invirtiendo en la guerra en Ucrania y estoy haciendo un llamado a los jóvenes no pueden obtener únicamente información en el internet tienes que estudiar la historia hay que ver la diferencia entre verdad y falsedad de la información hay que tener un conocimiento previo y compararlo ver la relación entre fenómenos y hechos para lograr una comprensión profunda que permita comparar los relatos es como los hebreos que aplicaban la sabiduría para tomar una decisión y liderar sus acciones sobre la base de esa sabiduría los que caen en el juego de la propaganda del imperialismo están perdidos yo he sufrido de esa propaganda político he sido antiimperialista desde hace 56 años sé cómo funcionan de manera que soy demasiado viejo para que me engañen y aliento a los jóvenes a que estudien que en sus países respectivos y no estoy metiéndome en la política interna de Venezuela pero no puedes limitarte a ser un testigo inmóvil tragándote la propaganda ignorando los avances que Venezuela ha realizado bajo la revolución bolivariana no es perfecto pero ha habido logros considerables y uno debe juzgar sobre la base de quien puede satisfacer mejor tus necesidades no como un ente atomizado sino como una sociedad en esta sociedad que queremos construir para mejorar todos y cuando uno hace eso yo estoy seguro que vamos a seguir los impulsos de Bolívar y de Chávez y los herederos actuales de Chávez y de Bolívar el análisis que ustedes nos hicieron tiene que ver con los peligros actuales pero aquellos que piensan que uno simplemente toma un tren y se aleja es como la canción para el tren que me quiero bajar este tren de la vida nadie se puede bajar de ese tren hay que vivir hay que montarse en el tren tú puedes hacerte el muerto si ves el imperialismo te haces el loco o tú puedes luchar por lo que crees por la decencia humana libertad de hombres y mujeres el control de tus recursos construir construir tus propias instituciones de acuerdo con tus ideas de acuerdo con tus principios o te puedes parar tú te puedes hacer el loco te puedes hacer el muerto pero del tren no te puedes bajar la única manera de salirse o bajarse de ese tren es cuando te llevan al cementerio ahí sí cuando te llevan al cementerio te puedes bajar del tren pero mientras estén en el tren debes continuar luchando quisiera agradecer a todos los que hablaron de manera firme acerca de las reparaciones por el genocidio del pueblo africano San Vicente y las Granadinas y otros países caribeños han sufrido el genocidio de estos pueblos hay un legado de subdesarrollo por el genocidio de los pueblos africanos hay un legado de subdesarrollo de ese genocidio y ese legado debe corregirse y la única manera de hacerlo o al menos una de las maneras de hacerlo mediante el pago de reparaciones por aquellos que llevaron a cabo el genocidio y la esclavitud de estos pueblos y lo digo Nicolás cuando vemos el genocidio de Gaza en la televisión lo reconocemos por nuestra historia en 1763 cuando los británicos tomaron control de nuestro país tomaron toda la tierra que era común que pertenecía al pueblo Kalinago y Garifuna decidieron que se iban a deshacer de esa gente por 24 años esta gente luchó y resistió y cuando la resistencia fue vencida en 1795 cuando Chatoye fue emboscado y asesinado ellos enviaron a la gente a otras islas 5 mil fueron enviados fuera en 6 meses la mitad murió y otros tuvieron que salir se les envió a Honduras fueron a Nicaragua a Belice y a Guatemala huyendo eso fue exactamente lo que se hizo en 1795 lo que se hizo en San Vicente es justamente lo que los británicos es lo que hoy de manera más eficiente están haciendo los maníacos genocidas que hoy lideran Israel y lo están haciendo con el apoyo del país más poderoso que hemos conocido en la historia ¿cómo podemos quedarnos tranquilos? ¿cómo podemos dejar que esto ocurra si somos una humanidad decente? y uno puede decir que está en contra de esto y de aquello y decir cosas peyorativas contra esto o aquello pero esta es la prueba de fuego de la humanidad agradezco los párrafos de la declaración que se refieren a la posición muy firme para condenar el genocidio y el bloqueo contra Cuba y el párrafo relativo a la declaración aberrante de que Cuba favorece el terrorismo y por supuesto apoyo plenamente la condena a las medidas unilaterales coercitivas contra la República Bolivar de Venezuela que ha afectado tanto al pueblo de Venezuela cuando vengo a Venezuela veo al líder que ha luchado contra estas sanciones yo tengo que votar por el hombre que ha luchado contra las sanciones y no contra aquel que ha llamado para que las sanciones se apliquen hay que ser masoquista para buscar el voto cuando usted ha favorecido las sanciones porque usted ha apoyado a Estados Unidos que le ha hecho sufriendo diciéndole por favor hazme sufrir más castígame más eso es masoquismo eso sería una tragedia que sacaran a Nicolás y pusieran a alguien más sería inmoral sería inmoral que se hiciera semejante propuesta y no hay que ser socialista para verlo simplemente hay que ser un ser humano para observarlo hay que hacer el énfasis en lo humano para entender estas cosas hay un párrafo que quisiera leer uno se pregunta por qué ese párrafo está allí el párrafo 12 que reitera nuestro compromiso con los esfuerzos internacionales para poner fin al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones y saludamos el seminario regional del Caribe para la puesta en práctica de la cuarta década internacional para la erradicación del colonialismo que se llevará a cabo en mayo de 2024 en Caracas Venezuela lo que nos preocupa acerca de esto es el colonialismo en el Caribe que existe hay muchos países en el mundo mucha gente que sigue siendo sujeto de alguna forma u otra de colonialismo pero la mayor parte de los territorios que están bajo es en el Caribe colonialismo esos territorios se encuentran en el Caribe y hay jóvenes que me escuchan y me dicen pero Ralph ¿qué estás diciendo? nuestros países son independientes ¿de qué estás hablando? bueno te voy a decir ¿cuáles son los países del Caribe que están bajo el colonialismo? Puerto Rico por ejemplo las islas británicas los caicos la Guyana francesa Dominica perdón Guadalupe y los holandeses también tienen islas coloniales la Guyana francesa ya la mencioné los holandeses de San Martín San Eustaquio San Bartolomeo Aruba Curacao Bonaire 21 prácticamente Marigalante cerca de Martínica y Guadalupe en el Caribe eso está a la vista de todos ahora ¿sabes qué están haciendo en esos países? están inyectándole dinero pequeños territorios y lo quieren como un puesto militar porque el mar es lo más importante no tanto la tierra sino los minerales del mar lo que están buscando es lo que está en el fondo de los mares por eso quieren esos territorios coloniales y van a tener una sección inmensa debido a las 200 millas de zonas económicas exclusivas generadas por esos territorios y que hacen al mismo tiempo injectándoles dinero y apoyándoles poco dinero porque son por las zonas pequeñas y dicen fíjense esos países les va mejor que Jamaica les va mejor que a Trinidad les va mejor que a Guyana fíjense es mejor así que si fueran independientes ese es el mensaje que quieren enviar estos colonialistas ahí debemos utilizar todos nuestros esfuerzos para crear conciencia por eso hay que buscar la información y cuestionar lo que vemos hay otro aspecto de la declaración que tenemos que verificar es la decisión del Caribe Oriental del Banco del Caribe Oriental no vamos a debatir sobre la creación de monedas únicas pero se da a leer brevemente una agenda esencial y yo quisiera hacer hincapié sobre este punto que me parece que debe ser sujeto a comentarios nuestros quisiera también decir algo brevemente sobre Haití hemos trabajado mucho con Haití en el seno de la CARICOM hay una resolución del Consejo de Seguridad sobre Haití Estados Unidos Estados Unidos ni tampoco Canadá no quieren enviar militares de sus países a Haití y estoy seguro de que el gobierno keniano está consciente de que ellos no deberían ser utilizados para enviar sus propias fuerzas a Haití pero hay que abordar el tema de seguridad porque los gangs están actuando de manera muy peligrosa y la gente pide que estos grupos de bandidos sean sacados de Haití que el pueblo de Haití se libere de estas pandillas que constituyan construyan una sociedad democrática a fin de resolver el drama que padecen hoy por último cada vez que enciendo la televisión escucho la gente del mil millón dorado Europa Estados Unidos unidos a un país aquí y allá ahora bien hay ocho mil millones de personas en el planeta y es por el saqueo de los recursos del planeta por parte de esos mil millonarios provenientes de los siglos 13, 14, 15, 16 ese saqueo que les ha permitido construir su riqueza debido a la esclavitud de millones de personas luego de robar los recursos de todos estos países luego de haber hecho todo ese saqueo y toda esa destrucción tú te encuentras en el centro pero ¿qué pasa con la periferia? los pobres sufren en la periferia la periferia sufre y pensamos que estamos en la periferia y por eso es que tenemos que luchar para irnos hacia el centro ahora ¿qué nos dicen ellos? ¿saben la mentira que nos están metiendo? algunos no los han dicho pero hay que decirlo hay que denunciar esa gran mentira los líderes de estos países ricos dicen que la principal contradicción que existe hoy en el mundo es entre los países democráticos y los países que no son democráticos de manera que la democracia se define bajo el prisma de sus propios ojos pues bien les tengo una respuesta la contradicción la contradicción del mundo hoy y como lo ha sido en los siglos 15 16 17 18 19 20 y en el mundo imperial que tenemos hoy en el siglo 21 esa contradicción no es entre democracia y no democracia como ustedes dicen la contradicción central es quien obtiene que cuando donde y como quien determina que pasa con los recursos quien obtiene los recursos como se distribuyen esos recursos quien obtiene de que cuando donde y como de eso se trata y así ha sido el conflicto en los últimos 400 años 500 años desde que comenzó la colonización de esta parte del mundo ahora ustedes van a creer eso se van a engañar no entiendo estas hipótesis hipótesis fáciles acerca de cual es la contradicción central del planeta hoy y por eso Nicolás sobre la base de lo que se ha dicho quiero una vez más solicitar específicamente que los países del ALBA ya sea por sí solo o junto con otros países fuera del ALBA necesitamos crear una empresa naviera alquilar barcos para transportar bienes queremos comprar cosas de Nicaragua de Venezuela de Cuba pero tenemos barcos barcos que envían esa mercancía han enviado algunas cosas para Cuba el barco llega a Jamaica tiene que descargarse y luego hay que ir a Miami porque esos bienes si pasan por Miami los expropian y entonces el barco tiene que regresar a Jamaica volverse a cargar y luego llevar el producto a Cuba en los 20 en los 1920 un joven Marcos Garvey que lideró la organización negra más importante del mundo jamás creada de Jamaica tenía ramales en todas partes en Centroamérica bases en Panamá en Costa Rica en Estados Unidos en Canadá en el Caribe en Europa Occidental Marcos Garvey tenía una organización para mejorar la situación de los pueblos negros creó una empresa naviera tenía dos barcos liderados por negros caribeños que participaron también el FBI consiguió la manera de atacar a Garvey lo llevó a un tribunal fue encarcelado porque tenía dos barcos este negrito con dos barcos y lo que quiero decir con esto es que hemos sido independientes durante mucho tiempo Nicolás y yo dije lo mismo en la Cari en la Caricom en Marcos Garvey lo hizo en 1920 cuando apenas tenía treinta y tantos años lo logró y nosotros no podemos crear una empresa naviera si yo quiero comprar algo de Nicaragua con una maravillosa producción agrícola yo estuve allí podríamos tener seguridad alimentaria para el 90% si yo puedo comprarte algo a ti pero no tengo barcos para transportar esos alimentos la conexión aérea es muy importante pero quiero que los líderes de ALBA examinemos seriamente empresas navieras barcos no podemos quedarnos a la merced de aquellos que quieren favorecer una relación de dependencia con Estados Unidos tenemos que independizarnos gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a esta fuente de sabiduría ancestral que es el comandante comandante Raúl González comandante de las tropas del Caribe Oriental claro que lo podemos hacer y tenemos que hacerlo nosotros para construir la nueva independencia de la nueva PDVSA hemos tenido que construir su independencia tecnológica y también marítima porque fue lo que golpeó el imperialismo para destruir Petro Caribe y deben saber los pueblos del Caribe que fue el imperialismo quien lanzó los misiles las sanciones contra Petro Caribe pero volveremos estamos volviendo y Petro Caribe volverá a ser el esplendor que fue ayer tengan la seguridad y ahora será mucho más con petroquímica fertilizante gas inversiones y tenemos que tener la navidad alba claro que tenemos que tenerla unir el esfuerzo Nicaragua Cuba el Caribe Venezuela una naviera para el comercio intraalba eso forma parte de las acciones concretas del tratado de comercio de los pueblos para el comercio justo ir más allá de la formulación general ir más allá del burocratismo como le gustaba decir a o le gusta decir a Rafael Correa y más allá de la diplomacia de coctel así que le decía no de los encuentros cocteleros de la diplomacia de cocteles ir a la diplomacia de acción transformadora generadora de nuevas condiciones para nuestro pueblo bien lo dijo ahorita Ralph con su sabiduría ancestral cuando la derecha extremista de Venezuela pidió que el TIAR el grupo de Lima junto a los Estados Unidos prepararan tropas para invadir a Venezuela llevaron el tema a la OEA y ya nosotros nos habíamos liberado de la OEA nos habíamos ido de esa basura que es la OEA y quien detuvo la decisión para invadir Venezuela pedida por la derecha opositora venezolana fue el ALBA los pueblos del Caribe los pueblos de Centroamérica los gobiernos dignos que estaban ahí representados en su momento es la verdad fue una de las grandes victorias que tuvimos para detener la locura de invadir militarmente a Venezuela y eso al pueblo de Venezuela no se le olvida no solo son las sanciones económicas las sanciones contra el empresariado contra los trabajadores las sanciones como ustedes saben que llevaron a Venezuela de tener un ingreso anual de 54 mil millones de dólares en un año a 700 millones de dólares el otro año y hoy aún hoy vamos a paso seguro progresivo de recuperación propia pero aún hoy apenas superamos ingresos del 10% de lo que Venezuela tuvo eso si aprendimos a hacer muchísimo con nada muchísimo con poco en que en ese reunión en los Estados Unidos nos venimos los Estados Unidos Canadá y México y Brasil nosotros los vencimos nosotros vencimos a esos países del Nava y a todo el grupo de Lima recuérdate los vencimos a todos eran casi 20 gobiernos en el sur Bolsonaro en Brasil el fascismo amenazando con invadir a Venezuela desde el sur desde Colombia el narcotraficante paramilitar y neofascista Iván Duque amenazando con atacarnos a petición de quién de lo que decimos en Venezuela no sé cómo será la traducción de la oligarquía de los apellidos ¿cómo se dice Reaza? apellido en inglés de oligar last name ¿está bien así? de oligar last name of the right de la derecha of the right esa derecha pero tengan la seguridad hermanos presidentes primeros ministros movimientos sociales del mundo pueblos del mundo que este pueblo se prepara para darle una apela una lección histórica a esa derecha fascista a esa derecha imperialista a esa derecha guerrerista entreguista que pidió la invasión de Venezuela y que pidió las sanciones tenga la seguridad absoluta absoluta ustedes lo verán estos ojos lo verán en nombre de Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra y de nuestro Señor Jesucristo y de Bolívar y de Sucre y de Tupac decíamos en la reunión en privado y han afirmado cada uno de los compañeros presidentes y primeros ministros que hay un resurgimiento del fascismo cien años después y yo llamo a ese debate compañero Díaz Canel compañero Daniel Ortega Arce Ralph compañero compañera hagamos ese debate en nuestros países secretario general señor Jorge Arriaza vamos a promover ese debate asamblea social mundial movimientos sociales así como promovimos en los 80 Joe Petro y en los 90 el debate y la lucha de calle contra el neoliberalismo contra el alca de la misma manera por la calle del medio promovamos el debate y la lucha contra el neofascismo contra el fascismo contra el sionismo y contra toda la forma de la extrema derecha que quiere recolonizar a Venezuela a América Latina y el Caribe porque ¿qué está haciendo mi ley en Argentina? entregarle como una colonia hay un audio ustedes lo han visto una entrevista que hace el presidente de los Estados Unidos Joe Biden no la traje para mostrársela donde un periodista en una radio le pregunta al presidente Biden explíqueme usted presidente Biden ese fenómeno de Argentina del señor Milley y él dice es algo extraño nos está entregando una base militar a cambio de nada nos está entregando todos los recursos naturales a cambio de nada nos está entregando toda Argentina a cambio de nada a los Estados Unidos es algo sospechoso digo Biden como así tratando de hacer una broma un chiste y es así es el neofascismo y en Brasil Bolsonaro apoyado por quien no les quede duda porque a veces los progresismos de América Latina pueden dudar tienden a dudar los llamados progresismos nosotros vamos allá más allá de los progresismos nosotros somos revolucionarios antiimperialistas bolivarianos socialistas y los pueblos saben quienes somos nosotros en nuestros países y en el continente a veces se llaman engaños creyendo que el imperialismo puede favorecer cambios sociales y económicos en el continente nosotros tenemos una negociación con los gringos firmados documentos y ustedes creen que cumplieron yo tengo los documentos no los traje yo aquí le hubiera sacado una copia para que se llevara cada uno una copia una fotocopia ahí está escrito firmado ni una coma cumplieron nada por eso yo dije en estos días lo dije como hombre de paz que soy como un pueblo de paz que creo en la diplomacia creo en la palabra somos guerreros luchadores de calle de a pie pero también somos gente de palabra de la diplomacia lo aprendimos de Bolívar de Sucre se lo dije ayer al fiscal de la corte penal internacional que estuvo aquí en una larga conversación que tuve con él el derecho humanitario de guerra nació aquí en el estado Trujillo 21 y 22 de noviembre de 1820 en la firma de los acuerdos de amnistía cese al fuego con el ejército español reconocimiento de la entonces república de Venezuela presidida por Bolívar y el acuerdo llamado de regularización de la guerra tenemos un pasado de diplomacia profunda en América en nuestra América y es bolivariana y lo aprendí también de un maestro Hugo Chávez Fría que me convirtió de diputado autobusero en canciller y ahí los conocí a ustedes ahí aprendí el valor de la palabra del entendimiento de la negociación del acuerdo y de cumplir lo que se habla y lo que se firma el imperialismo sencillamente desplegó su diplomacia de engaño nosotros supimos siempre que pretendían ellos ante cada negociación de Escanel descubrimos una conspiración cinco conspiraciones el año pasado dos de ellas para tratar de asesinarme convictos y confesos están las pruebas se han mostrado y ustedes han visto las pruebas de los asesinos criminales confesando los planes como los entrenaron en Colombia como los financiaron en Colombia la base de la CIA la base del FBI la base de la DEA colombiana dirigiendo todas las conspiraciones contra Venezuela ustedes han visto en la radio en la televisión en la prensa de sus países algo sobre este tema ustedes han visto algo en las redes sociales no lo silencian silencio cómplice este año hemos desmantelado cuatro conspiraciones dos también para matarme a mí ¿quién está detrás? el imperialismo ¿quién está detrás? la derecha extremista por eso yo he dicho se lo digo a nuestro pueblo Cuba recordando al inmenso argentino latinoamericano cubano Ernesto Che Guevara una expresión que no sé si tiene traducción yo la voy a decir en español y las traductoras verán qué expresión buscan pero Ernesto Che Guevara dijo en un discurso ante la clase obrera cubana una vez ¿verdad? dijo al imperialismo norteamericano no se le puede creer ni un tantico así ni un tantico así parafreciando yo creo a cantinflas en la época ni un tantico era una expresión muy así que nosotros tenemos que continuar este camino nuestro camino América Latina y el Caribe si tiene opciones si tiene alternativa si la tiene y la alternativa para nuestros pueblos es el camino de la independencia la soberanía y el socialismo la alternativa del ALBA así que fortalezcamos el ALBA con mucho amor con mucha pasión sigamos uniendo a nuestros pueblos quedan tres compañeros representantes de tres gobiernos dos de ellos del ALBA y otro amigo del ALBA yo quisiera darle a ellos como jefe de delegación la palabra para un saludo y pasar de inmediato a aprobar los documentos fundamentales que han sido conversados negociados y aprobados por las delegaciones se trata del ministro de relaciones exteriores comercio y desarrollo de exportaciones de Grenada compañero Josep Andal muchas gracias presidente Maduro jefes de estado y gobierno jefes de delegación secretario general del ALBA otros camaradas buenas noches una vez más es un placer estar aquí el ALBA nos da el espacio para tratar los retos comunes y nuestras fuerzas comunes los países bolivarianos han mostrado ser un vehículo para la integración y la unidad es en ese espíritu que nosotros continuamos apoyando la unidad de Latinoamérica y el Caribe para que sea reconocida como una zona de paz nuestro conocimiento compartido y experiencias nos ofrecen oportunidades únicas para la cooperación técnica y para la asistencia mutua entre nuestros países Venezuela y Cuba han sido ejemplo de la solidaridad internacional de hecho hace solo dos semanas el primer ministro de Grenada Dickon Mitchell llevó una delegación a Cuba para celebrar el aniversario número 45 de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones y en ese viaje se pudo firmar acuerdos muy importantes de cooperación en áreas como la salud la educación la agricultura la acuacultura entre otras acuicultura entre otras cuando tomamos todo esto todas estas muestras de solidaridad internacional tenemos que continuar luchando en contra del bloqueo ilegal que ha sido impuesto a Cuba por los Estados Unidos de América llamamos también a la remoción de Cuba de esa lista unilateral de los de los países que apoyan el terrorismo en Granada creemos que cualquier solución de Haití tiene que ser para Haití tiene que ser liderada por la gente de Haití históricamente Haití se la ha saqueado y tenemos que hacer justicia de restauración para la gente de Haití para el pueblo de Haití suficiente de solo hablar Palestina es una mancha en la conciencia de la humanidad el así llamado mundo civilizado continúa mostrando claramente su hipocresía por una parte una de las maquinarias militares más avanzadas está y por el otro lado los civiles que mueren cuántos tienen que morir y como siempre solo vemos la hipocresía somos un país pequeño pero nosotros entendemos los principios de la humanidad y de la dignidad y llamamos a los pueblos del mundo a hacer presión para que sus gobiernos condenen estos actos que están siendo perpetrados a plena luz en frente de todos la historia no va a ser buena con nosotros si sabemos que está que si dejamos de de si sabemos que la que hay una masacre en Gaza y no hacemos nada México Ecuador a pesar de que hay problemas en el sistema internacional hay cosas que nos unen y si no condenamos de manera inequívoca una gran injusticia al mundo por eso es que hay que decirle al gobierno de Ecuador que debe respetar el derecho al asilo y las leyes internacionales y convenciones internacionales damas y caballeros al final del día es solo el respeto mutuo y la empatía por los asuntos comunes la que puede reforzar el espacio multilateral y darnos una mejor posición para enfrentar para enfrentar los retos internacionales los retos globales les agradezco al gobierno y al pueblo de Venezuela por ser los organizadores de esta cuna la palabra al jefe de la delegación de San Cristóbal y Nieves Norian Wilson bienvenido gracias señor presidente señor presidente I'll listen in english please don't make me to establish or to accept the call which has already been problemas de sonido estoy hablando en nombre de mi gobierno y del pueblo de San Cristóbal y Nieves es importante para nosotros continuar apoyando la organización del ALBA y por supuesto todo lo que incluye la organización del ALBA TCP porque esta organización promueve la unidad promueve la cooperación y todos sabemos que como estados soberanos tenemos el derecho a tomar nuestras propias decisiones podemos decir o yo puedo decir con absoluta certeza que mientras podemos tener algunas diferencias también tenemos muchos objetivos en común así como muchos desafíos en común y si trabajamos en conjunto en este organismo en ALBA TCP seremos capaces de resolver muchísimos de estos desafíos hay una oración que se refiere al multilateralismo y a la paz y me parece que esto es sumamente importante porque si observamos de cerca casi siempre cuando hay un conflicto o una crisis esto se debe a las decisiones que han sido tomadas unilateralmente de tal manera que es importante que todos trabajemos como una sola organización como un organismo para tratar de resolver estos conflictos o estas disputas de una manera pacífica se dijo anteriormente el día de hoy en la sesión privada que nuestros recursos naturales son como el oxígeno para Estados Unidos y para muchos de los países desarrollados en el mundo tenemos entonces los recursos naturales tenemos a la gente al pueblo y tenemos las instituciones de nuestra ciencia y nuestra tecnología de tal manera que no simplemente regalemos esos recursos naturales a aquellos países que ya se han desarrollado en el norte global solo para que nos los vuelvan a vender por un precio 10 o 20 veces mayor lo mismo que ya nos quitaron y reitero entonces tenemos los recursos naturales tenemos el pueblo y tenemos la educación el alba TCP es una comunidad es una organización que es clave para enfrentar muchos de nuestros desafíos comunes y aunque todavía tenemos muchos desafíos regionales y también nos falta ver claramente cuál es nuestro valor regional quisiera apoyar el llamado para eliminar las barreras incluyendo las medidas coercitivas unilaterales que se han impuesto sobre Cuba y Venezuela ya que estas sanciones continúan disminuyendo la calidad de vida de todos nosotros nosotros en el gobierno de San Cristóbal y Nieves y el pueblo de San Cristóbal y Nieves apoyan plenamente la agenda para el ALBA 2030 muchísimas gracias por esta invitación muchas gracias y ahora vamos a recibir el saludo muy especial de Honduras de Honduras con la jefa de delegación de la delegación especialmente invitada a esta cumbre número 23 la embajadora Scarlett Ivette Romero Cantarero bienvenida embajadora muchísimas gracias en primer lugar un saludo fraterno a todos y todas hoy aquí reunidos a nuestro querido compañero y hermano presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros anfitrión hoy de esta cumbre a los jefes de estado y primeros ministros hermanos y hermanas todas y todos en nombre del noble pueblo hondureño del primer gobierno de la resistencia popular de parte de nuestra primera presidenta en la historia de Honduras Irizio Mara Castro en nombre de un amigo entrañable de los pueblos del mundo de nuestro presidente eterno José Manuel Zelaya Rosales hoy me encuentro aquí como testigo y fiel militante de una Honduras que logra fundirse con el sueño de la patria grande latinoamericana venciendo el modelo neoliberal y sus aliados destruyendo la explotación la corrupción la pobreza en nombre de nuestra presidenta de su gobierno y de nuestro pueblo quiero hoy agradecer a la ALBA por la especial invitación hoy a esta cumbre que nos reúne en la Caracas Bella de Benaventuría hoy justamente 24 de abril fecha en que se conmemora el día internacional del multilateralismo y de la diplomacia de paz reafirmamos nuestro compromiso por un desarrollo sostenible la promoción de la paz y seguridad y por el respeto irrestricto de los derechos humanos en todo el mundo hoy se nos concede la oportunidad de estar aquí luego de 15 años en resistencia permanente como mujer hondureña como militante permanente de una causa justa y también como embajadora y representante del pueblo de Honduras pueblo y gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y en esta ocasión ante esta cumbre de jefes de Estado y de gobierno del ALBA TSP reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer los lazos de hermandad y solidaridad con los pueblos hermanos dignos y heroicos pueblos sustentados en los principios y prácticas del derecho internacional que promueven la solidaridad humana al respeto a la autodeterminación de los pueblos a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universal como república y nación nos vemos hoy en la obligación y el compromiso inquebrantable de desarrollar todas las capacidades de unidad y fraternidad entre los pueblos y las naciones fundamentados en la coexistencia pacífica y la resolución de controversias por lo que condenamos y repudiamos todo acto de intervención de agresión e injerencias en los asuntos internos de los estados y todo tipo de bloqueos criminales como los impuestos a los pueblos de Venezuela Cuba y Nicaragua hermanos y hermanas hoy estamos con nuestra presidenta Xiomara Castro en el proyecto de unidad entre nuestros países hoy aquí representados y no quiero desaprovechar esta oportunidad para invitarles a ustedes queridos jefes de estado a sus países a sus delegaciones de movimientos sociales a que nos puedan acompañar este próximo 28 de junio a recordar aquella histórica hazaña en el año 2009 de la que el ALBA fue protagonista y elemento fundamental por la defensa de la democracia en nuestro país y por la región y por la paz de nuestra región el ALBA fue en aquel momento y sigue siendo un escudo de esperanza de unidad de fuerza una alianza de hermanos y hermanas aquí en Honduras estará siempre eternamente agradecida y como dice nuestra presidenta nuestra querida Xiomara no olvidemos nunca compañeros que seguimos siendo resistentes la victoria siempre venceremos venceremos 24 de junio 2009 fue la última cumbre que existió en Honduras recuerdo la visita de los presidentes al campo de Carabobo porque se cumplió un aniversario más de la victoria de Bolívar en Carabobo del ejército libertador y luego hicimos la cumbre en Maracay Estado de Aragua en el centro del país y allí se hizo la denuncia del golpe en marcha cuatro días después amaneció Tegucigalpa de golpe secuestraron al presidente Mercelaya lo ametrallaron lo salvó la mano de Dios también lo echaron en la pista lo montaron amarrado y lo echaron amarrado en la pista con su llama allá en San José de Costa Rica y a la media hora llegó un avión del ALBA con el vicecanciller Francisco Javier Árez Cárdenas lo rescatamos y empezó la batalla de resistencia del pueblo del ALBA y ha pasado el tiempo y aquí está Honduras Honduras de la resistencia la Honduras de la resistencia de la resistencia de la resistencia de la resistencia Xiomara Castro y al compañero Mel Zelaya y aquí tenemos los tres documentos principales no hay un martillo aquí para votar y la tasa se puede partir compañeros les agradezco a todas las delegaciones de Cuba Nicaragua Bolivia San Cristóbal y Nieves Antigua y Barbuda Santa Lucía San Vicente de las Granadinas Granada Honduras Dominica y nosotros aquí desde Venezuela le agradecemos esta cumbre número 23 en un momento muy importante de contraofensiva bolivariana de contraofensiva antiimperialista para Venezuela para nuestro pueblo y para los pueblos de nuestra América tenemos tres documentos conceptuales doctrinarios y de acción y los voy a someter oficialmente a su consideración el primero declaración de la 23 cumbre de jefes de estado y de gobiernos del ALBA TSP hacia los 20 años de la fundación del ALBA 22 propuestas a aquellos gobiernos que estén en consideración de aprobar la declaración de esta 23 cumbre hacerlo con la señal de costumbre aprobada la declaración de Caracas de la 23 cumbre segundo lugar se ha propuesto una agenda estratégica 2030 para el ALBA TSP yo la llamaría agenda ALBA 2030 ya la estuvimos conversando en sus líneas gruesas fundamentales en privado las presentamos a nivel público y creo que resumen en buena parte lo que debe ser la búsqueda en función de transitar este camino de los 20 años en adelante rumbo al 2030 en consideración el documento aprobada la agenda 2030 ALBA futuro TSP igualmente hay un comunicado especial sobre la situación de Palestina donde los jefes de estado y jefes de gobierno uno demandamos una solución amplia justa y duradera al conflicto israelí-palestino a través del diálogo basado en la creación de dos estados que permita a Palestina el ejercicio del derecho a la libre determinación como estado independiente y soberano con Jerusalén oriental como su capital dentro de las fronteras anteriores a 1967 y que garantice el derecho al retorno de los refugiados dos reiteramos el llamado a la comunidad internacional para que se imponga un inmediato cese al fuego en Gaza y se detenga el genocidio los crímenes de guerra y de lesa humanidad en contra de su población que violan los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas el derecho el derecho internacional y el derecho internacional humanitario tres reafirmamos nuestro respaldo a la inmediata admisión de Palestina como estado miembro pleno de las Naciones Unidas un paso justo y necesario que contribuirá a la protección de los legítimos derechos del pueblo palestino cuatro instamos que se determine las responsabilidades del gobierno de Israel y los que lo apoyan en los crímenes perpetrados contra el pueblo palestino en correspondencia con el derecho internacional y cinco invitar de manera especial a Palestina a participar en la cumbre de los 20 años del ALBA aprobada declaración especial sobre Palestina el ALBA en la vanguardia de los cambios mundiales de las transformaciones necesarias del mundo multipular pluricéntrico que nace articulándose con ese mundo de la única manera que se puede articular que es llevando las causas justas de los pueblos luchando por la paz luchando por la igualdad luchando por el respeto a la independencia soberanía de nuestros estados y nuestros países luchando contra las sanciones criminales bloqueos amenazas de agresión agresiones políticas diplomáticas económicas o cualquier forma de guerra económica que se aplique a nuestros países a nuestros pueblos y luchando contra el fascismo es una bandera así como nosotros nos constituimos en una alternativa ante el neoliberalismo el ALBA hoy levanta la bandera para ser una alternativa a la extrema derecha y al fascismo en nuestra américa y en el mundo les agradezco mucho a las delegaciones de gobierno movimientos sociales y los vamos a despedir con tambor afro venezolano y joropo afro joropo muchas gracias pues hasta la victoria siempre afro joropo muchas gracias hermanos y hermanas gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!